Aunque tenga que perseguirlo, hasta el mismísimo infierno, esos chiquitos van a saber quién es Ernesto Quiroga. Y no soy indiferente, si se trata de ganar, soy cualquier soldado de la vida, no más entre la historia y todos juntos además. Si te pareces, soy un mosquetero, y si te sirvo como un sueño, no me canso de luchar. Yo soy un fugitivo de los que me aguantan, luchando por la vida llevo la razón. Somos mosqueteros. ¡Nos somos mosqueteros! Si quieres, no me tú y que te da valor. Fugitivo soy, fugitivo, de todo lo que me aguantan y que no quiero conmigo. Fugitivo soy, fugitivo, de todo lo que me aguantan y que no quiero conmigo. Fugitivo soy, fugitivo, de todo lo que me aguantan. Fugitivo soy, fugitivo, de todo lo que me aguantan. Fugitivo soy, fugitivo, de todo lo que me aguantan. Tony, otra vez con estas lecturas nocivas. A su señor padre no le va a gustar mucho esto. A mi papá le gusta que yo lea. No esta clase de libros. Son aventuras. A mí me gustan. Son libros paganos. Votan los sentidos y hace que la cabeza se llene de, yo no sé, de ideas perversas. A mí me gustaría ser como el corsario negro y tener un barco como el rayo. A la bordaje, hermanos del mar. Arriba, mis valientes. ¡No, Tony, no juegue! ¡Ay, Tony, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror, Dios mío! ¡Ay, si aprendiera así las clases de matemática sería una divinidad! Pero, señorita Domínguez, si yo me sé de memoria a todas las clases de lenguaje que usted me ha dado... No es suficiente. Y sepa que hablaré muy seriamente con su señor padre de todo esto. Todos esos libros nocivos deben ser quemados. ¿Cómo? Usted misma ha dicho que los libros no se queman. Ah, bueno, pero yo digo los buenos libros de texto. Matemática, español, geografía, historia... No esas novelitas de corsarios y piratas. Es que yo me aburro mucho en esta finca tan grande y tan lejos del pueblo. No tengo con quién jugar. Ah, sí. Venga, jovencito. Voy a darle una explicación. Siéntese. Usted sabe que no entiendo cómo puede aburrirse con tanto como usted tiene que estudiar. Es que a mí me gustaría mucho más ir a una escuela normal, como los demás niños. Pero, Toni, por Dios, ¿cómo puede decir eso? Usted sabe perfectamente que aquí en Pinar del Río en realidad no hay muchas escuelas donde escoger. Ay, y su señor padre... Y su señor padre... Su señor padre ha preferido que usted reciba clases particulares hasta que llegue el momento de ir a tomar sus estudios superiores en La Habana. ¿Entendió? Me alegro. No es porque sea, hijo mío. Pero Toni es un niño correcto, bien educado, que puede pararse donde quiera. No tengo quejas, la verdad. Y créame que ponerle una maestra particular fue una sabia elección. Pues yo prefiero que los míos asistan a un colegio privado en La Habana, don Antonio. Pero su caso es distinto, González. Sus hijos tienen la suerte de tener una madre que los atienda. Toni, desgraciadamente, perdió a la suya siendo muy pequeño. Y yo, figúrese, me debo a mis asuntos. La finca por un lado, la directiva del club por el otro. Sabe una cosa. He estado pensando en que debía dedicarle mayor tiempo a mi hijo. Y estoy acariciando la idea de... ¿Pero qué quiere decir con eso, don Antonio? Solo hay una manera, González. Renunciar a la directiva del club. Don Antonio, pero usted no nos va a hacer eso. Y así podría dedicarle mayor tiempo a la finca y a mi hijo. Usted sabe que la directiva del club está afrontando dificultades con algunos de sus miembros. Si usted renuncia a la dirección del club, va a ser un caos, don Antonio. Es que no veo de qué manera solucionar este problema, González. Usted tiene en su finca un administrador que goza de su plena confianza. Todo bien, y se ocupa de todo. Pero ¿y de mi hijo quién se ocupa? No puedo dejárselo todo el tiempo a la maestra. Bueno, pues... ¿Por qué no lo trae para acá durante una temporada? Y sus clases. Muy sencillo, don Antonio. Haga tan bien venir a la maestra. Si usted supiera que esa podría ser una solución. Agatha vive aquí, en San Luis. ¿Por qué no? Bien, vamos a recordar la fórmula del tanto por ciento. Decíamos que peso... Tony. La fórmula del tanto por ciento. Vamos. Ay, hijo. La fórmula del tanto. La fórmula del tanto. ¡Toni! 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 ¡Ya despertó, jovencito! ¡Sorpresa! Telegrama de su señor padre ¿Dónde nos pide que vayamos para San Luis? A casa de la tía Agatha ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío, que Tony! ¡Por aquí, nene! ¡Por aquí, bebé! Como me gusta ir a casa de la tía Agatha Y así podré jugar con Felito, mi amigo No, no, no Nada de juego, jovencito Usted comprenderá que no está de vacaciones Tiene que seguir estudiando Señorita Domínguez, yo pudiera tener, aunque sea, una horita al día para jugar, ¿no? Correcto Siempre y cuando usted se comporte muy bien en sus clases y en sus estudios Sí, yo estoy bien en español, en lenguaje, en historia, en geografía Está muy mal en matemáticas No resuelve los problemas de tanto por ciento, Tony ¿Quién dijo eso? Lo digo yo Y vamos Para que se lave y vaya a desayunar Y luego comencemos con las clases de matemáticas Pero, ¿por qué con esa asignatura, señorita Domínguez? Hombre, porque es la que tengo en mi programa, jovencito Y usted sigue con esto, jovencito No 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 Podré ver de nuevo a mi amigo Felito La sorpresa que se va a llevar cuando me vea ¿Y a ti cómo te va, guajiro? Ah, ahí En el Tíbir y estaba ¿Y tú qué? Ahí No, no, no Pero se ve que te va bien Recién Guayabera de hilo Zapato dos tonos Te va bien Te va bien Se hace lo que se puede, guajito Oye, chiquito Esmérate con eso Que eso sacan brillo, cantidad Y cuidadito con la parte blanca Que si me la mancha no te doy ni un kilo, para que sepan Sí, señor ¡Ajurria! Quiroga El muchacho parece que sabe hacer lo suyo Y que no lo haga así, para que vea Oye, Quiroga Chico Yo quisiera poder irme para la bala, la verdad Es que Esto está muerto Aquí no hay ambiente Chico Esto parece un pueblo embrujado Tú te ríes Mire, compadre Déjese de bobería y busque plata Que yo le voy a enseñar a usted Dónde pasarla bien aquí ¿Aquí? En este pueblo Sí, sí, aquí Aquí No hay que irse para la bala, como tú dices Señor, yo soy limpio Mejor que ese No me digas ¿Qué no? Enseguida se lo demuestro Oye, muévete, dale ¿Y por qué? Yo estaba aquí primero Mira que te doy un galletal Oye, oye, oye Vea al chiquito Que verdad que llevo primero Que yo no sé de dónde salió esto Porque el que limpia aquí soy yo Mira, Bandurria Sigue por ahí, anda ¿Y usted me conoce? Yo conozco a todo el mundo en este pueblo, muchacho Y en toda Cuba se puede decir Yo sé que a ti te dicen Bandurria Que te la da de guapetón Echado para adelante Disculpe, señor Si yo lo único que haría Era limpiarle Bueno, buscate otro cliente El chiquito llegó primero que tú Y el otro, señor Oye, chiquito ¿Tú tienes frío? Más frío es el que va a tener Cuando yo te ponga la mano arriba Yo te cojo a ti Yo te cojo Oye Vas a tener que buscar tu entierro El grande ese Hablaba en serio Yo no le tengo miedo Pero es más grande que tú, chico Vigletes de la lottería para hoy Señor, un pedacito Vigletes de la lottería para hoy Traigo el grande para hoy Vaya, lleva tu pedacito de billete para hoy Y después saca el dinerito, ¿eh? Vaya, lleva tu pedacito para aquí Para que saque billetes de la lottería Señorita, billetes de la lottería para hoy ¡Muchachos! ¡El griego! ¡Billetes de la lottería para hoy! ¡Más sin vergüenza, eres desgraciado! El griego Oye, mijito Apúrate con eso Que yo tengo que ir Un momentito, señor Pero sus zapatos no salienten tan fácil La verdad es que la gente no deja tranquilo a ese hombre Si tú supieras Que sea ya alguien a quien yo no conozco en el pueblo Es el tipo de... ¿Y eso? Si aquí todo el mundo conoce al griego en ese pueblo ¿Sí? ¿Tú lo conoces bien? A ver, ¿de dónde vino? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la familia? Vamos, 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 Quiroga Déjate de parir que Tanto como conocerlo Yo sé lo que sabe todo el mundo Que vino de muy lejos Que no se sabe de dónde Y que por la forma que habla Parece que no es de dónde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, eso Ah, y así nos falta lo que dicen Que así suipeado como anda Y viviendo en una cobaya ¿Dónde vive? Dicen Dicen que tiene dinero cántiga ¿Cómo que tiene dinero cántiga? ¿Escondido querrá decirlo? Dicen Que una vez Se quedó con una hoja completica Del premio gordo de la lotería Es un cuento de la gente Ah, pues mira, serán cuentos Pero cualquiera sabe Los hay que viven como indigentes Y el día que se mueren Te enteras de que tenían Miles de pesos Escondidos debajo De la colchoneta No sé por qué me molesta Si no le hago daño a nadie Yo me calo mi vida Mi entierro viviente ¿Por qué me mortifican Si yo no hago daño a nadie? Oye, Guaidu Yo te digo a ti Que el viejo ese Señor, no mueves bien Ay, desgraciado Mira lo que hiciste Lo primero que te asusté, muchacho ¿Te lo movió? Ah, pero te va a justificar también Maño, tenés que verme limpiado con el otro Ahora no te pago, vaya Pero señor Señor, te quejas Arranca de aquí Dejárate el cajón a este Muchacho Vete con esto de aquí No quiero verte más nunca Dale Tiendete de aquí No quiero verte más nunca ¿Está molete por eso? No, me fue Me fue Guajiro ¿Tú también? Te cogí Bandurria este Me empezaron ¿Quién sabrán? Ay, qué historia me dirá De qué amor apasionado Qué mentira compara ¿Tenés acá? Entrometido de basura ¿Tú crees que yo te iba a dejar ir así como así? Oye, cuidado ¿Qué tú vas a hacer? Acércate Acércate tú, güera Fíjate bien lo que te voy a decir Tú lo que eres un entrometido Porque el que limpia aquí soy yo ¿Quién te dijo eso? Yo super vengo a limpiar por aquí Fíjate, hermanito Por ser esta la primera vez Te la voy a dejar pasar Pero si te voy a tolar por aquí Te voy a dar una sacudida Que te voy a tumbar Te churro que tienes arriba, ¿sabes? Mira, más churro tendrás tú Y no pienses que haga con mango bajito Yo me sé defender Y no te van a coger miedo Mira, muchacho Coge por ahí, piéntete, anda Dale ¡Dale! Descarado No les resultaría difícil el viaje, ¿verdad? No, don Antonio Si es relativamente cerca, ¿verdad? No tuvimos inconveniente alguno Llegamos enseguida Qué bien No te imaginas lo contenta que estoy con tenerte aquí de nuevo, Tony ¿Cuál? ¿Y cómo van esos estudios? Bien Dígale a su señor padre la verdad, jovencito Ha tenido algunas deficiencias Pero, ¿y cómo es eso? Bueno, don Antonio ¿Será que no presta la debida atención? Eso es todo Pero eso no debe ser así, Tony No, no, claro que no A todas las clases hay que prestarle la debida atención Otra observación que yo quería hacerle, don Antonio Y es que Pasa mucho tiempo leyendo esas novelitas de aventuras Oh ¿De veras? Bueno, tanto que No da lugar estudiar otra cosa Imagínese Qué barbaridad ¿Pero cómo es eso, Tony? Antonio Tendrás que tomar cartas en el asunto Mira, no me opongo a que leas, hijo mío Leer es muy importante y hace bien De acuerdo, don Antonio, de acuerdo Pero Siempre y cuando se trate de una lectura sana E instructiva No, no, no Yo no estoy en desacuerdo con las novelas de aventura Señorita Domínguez Yo también las leía cuando era niño Ahora No por dedicar de mayor tiempo a la lectura Debes descuidar tus estudios Eso no Date prisa con la comida, mi amor Anda Para que puedas comer el postre Espero que te encuentres bien aquí En casa de tu tía Ay, don Antonio Si él estaba loco por venir Él siempre la pasa muy bien aquí ¿Verdad, Tony? ¿Verdad que te gusta mucho estar aquí en mi casa? Mucho Anda Y poder salir a jugar en frente al parque, ¿verdad? Sí, claro Siempre que te acompañe tu tía o tu maestra ¿Y tú, papá? ¿No me vas a llevar a Pacien? Bueno En otra oportunidad será, hijo Tengo mucho que hacer en la ciudad ¿Y no quieres que tu tía te acompañe? Sí, sí, claro Tu tía te cuidará como siempre lo ha hecho Bueno, entonces te mando a pedir ya el postre Sí Me da pena contigo, Felito Pero eso es lo que hay A lo mejor tu padre consigue algo por la mañana O si no, tu abuelo ¿Usted, abuelo? ¿Qué va a hacer? Salir por ahí A buscar algo que hacer Yo siempre he trabajado Y me queda fuerza para seguir Usted, abuelo Ya está muy viejito, ¿ya? ¿Pero qué es eso? Y esa falta de respeto Perdona, abuelo Esta mano Que tanto han arañado la tierra Todavía pueden servir para algo ¿Tiene frío? Echate eso por arriba Papá, ¿cuándo viene? Bueno, salió bien tempranito por la mañana Ya te dije Antes de que tú te levantaras Ahoritica tiene que estar a llegar A ver si traigo de comer A lo mejor Aunque no te hagas muchas ilusiones Mira En la manigua Los mambices se acotaban Sin llevarse un bocado a la boca Y por la mañana Se levantaban a fajarse Con el enemigo Con el pecho como coraza Y el brazo como única esperanza ¿Usted peleó con los mambices, abuelo? Bueno El que peleó fue mi padre Tu bisabuelo Y el padre de mi padre Tu tatarabuelo Yo Yo solo fui mensajero Pero usted me ha hecho muchos cuentos Cuando la guerra Mira A cuatro kilómetros de aquí Cuando la guerra de los 95 Se alzó por un lugar que le dicen La ceniza Un grupo de muchachos Y en San Juan y Martínez Y los remates de Juanes También se alzaron gente Y en Pinal del Río En Pinal del Río Ellos se alzaron de tú a tú Con los jepanoles Cuando la invasión de Paraguamantua En un lugar que le dicen La Tairona Y ganaron, abuelo Que si ganaron, carajo Con una confianza en la victoria Tan profunda Como las aguas del Cuyahuateje ¡Al machete! A cortar cabeza, cariño ¡Al machete! Bueno, bueno Ya de tanto cuento Y acuérdate Que tú tienes que estar cansado De haber zarandeado tanto por ahí Vamos, vamos, vamos Se está con la mujericita por ahí, abuelo Sí, sí, sí Pero acuérdate Y descansa un rato Buenas noches, abuelo Que descansen, hijo ¡Griego, vitonte! ¡Gobeturre! Abuelo ¿Usted va a hablar del griego? Del viejo vendedor de billetes ¿Y por qué me pregunta eso, Ofelito? Dicen la gente Que tiene escondido un tesoro en su casa Hay gente que habla que a clase de bobería ¡Felo! ¿Qué te pasó? Nada ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué te hicieron? No ha pasado nada Que usted va a ser despierto todavía No ha pasado nada Amor ¿Pero cómo que no ha pasado nada? Y tal parece que te han pasado Quince carretones arriba Bien, para el lavabo Felito, traeme un poco de agua Anda Felo Cuéntame lo que te pasó Fue la guardia rural que te puso así ¿Tú viste lío con la guardia rural? Sí Ya sabía yo, caral Así que fueron la guardia rural los que te pusieron así Vinieron para arriba de nosotros Y acabaron con el grupo A planazo, a sablazo Y después, ya tú sabes Empezaron a sonar los tiros Y patica, ¿por qué te quedo? Allí no quedó nadie Romante Malnacido Sin vergüenza Mi fiel Me han dado un planazo aquí Pero mira, Moro Quién viene, ¿eh? Dichosos los ojos, caral Invito yo Moro Deja la botella Vaya Parece que estamos de buena, ¿eh? Bueno Para eso somos amigos, ¿no? Yo no tengo amigos, Guairos Mira Vamos a centrarnos ahí Quiero decirte algo, Quiroga Ya sabía yo que tu invitación no era por gusto Vamos, vamos, Quiroga No vayas a pensar mal, compadre Tampoco soy tu compadre, Guairos Vamos A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Quiroga Necesito que me ayudes Gracias, amigo Cinco por cuatro Veinte Siete por tres Veintiuno Ah, cien puntos Este es mi hijo Bueno, ¿y a usted cómo le fue hoy? Mal Mal ¿Y eso? Una ahí que le limpié los zapatos Y no quiso pagarme Y de dos tonos Con el trabajo que dan Pero Pejito Pero tú no me habéis dicho nada de eso No, es que el tipo es un descarado Y sin vergüenza Tiene que hacer eso a un niño Hay que clase de gente malnacida por ahí Tú dices Que el tipo usa zapatos de dos tonos No importa, papá Yo me voy a ir a buscar algunos reales para... Nada de eso, nada de eso Que mientras su padre tenga estas dos manos Y estas dos piernas Ni a su abuelo, ni a usted Le va a faltar un pedazo de buñato Para llevar sobre la boca Calabos Pelito Abrígate un poco y acuéntate Que mañana el día es largo Está bien Hasta mañana Hasta mañana, mi nieto ¿Qué hay, viejo? Eso es lo que yo te pregunto a ti Que qué es lo que hay Porque después del rollo ese con la rural Tú no volverás a parecerte por la vega, ¿no? Me parece que voy a tener que volver a desmuchar palmas por ahí Alabado, viejo ¿Y a usted no está para eso? Que no Lo que no hay es que morirse de hambre Bueno, ya buscaré yo algo que hacer Tú solo no Yo también puedo hacer algo Felito, caray Mi felito Cuánto yo quisiera que él fuera a la escuela Como le corresponde a un niño Pero Caray No coja calentura con eso Algo él sabe A nosotros los pobres Nos ha tocado Bailar con la más fea Y negro más Pero un día uno se cansa De bailar con la más fea Y entonces cuando llega el momento de rebelarme Y cuando te rebela La guardia surrata que hay arriba Y te mueve a palo Todos los son más que desgracias Todavía Cuando Cunda estaba en vida Las cosas eran Más llevaderas Pero un día se enfermó Si me decide A veces el río se pone crecido Y tal parece que nos ahoga Pero siempre aparece una tabla Para agarrarnos Para salvarnos Pero un día Esa tabla no aparece viejo ¿Y entonces qué? Que mientras el hombre tenga fuerza y valor La corriente del río no se lo puede llevar Se llegó a encontrar al sinvergüenza ese Que hizo que Felito le limpiara los zapatos Y después no le pagó Y dice Que usa zapatos de dos tonos Yo creo que sé quién fue ¿Qué va, Guajiru? Eso que tú me pides No puede ser Mira, Quiroga Quiroga, mira que Que estoy pasando por una mala situación, chico Mira que no lo parece Oye Pero esto no es nada Ven acá, Guajiru ¿Qué tú quieres que yo le haga Para aliviar esa mala situación que tú dices tener? Eso, chico Que me consigas algo Con la gente que tú conoces ¿Eh? ¿Y qué gente es la que yo conozco, Guajiru? Vamos, vamos, Quiroga Que yo sé que tú conoces gente grande en este pueblo Pues mira que no, que no puedo hacer nada por ti ahora, Guajiru Pero, Quiroga Pero ni siquiera conseguí un puestecito, chico ¿Y quién tú te piensas que yo soy, Guajiru? ¿Una agencia de empleo o qué? ¿Eh, Bandurria? ¿Cómo te trata la vida? Ahí, más o menos ¿Y eso? No, es que no tengo ni un kilo partido a la mitad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú, que eres el bárbaro inventando una peseta? Vámonos, Louria No, es que la calle se ha puesto durísimo Pues mira Si tú que eres el rey del invento No has podido inventar nada ¿Qué diremos los demás? Bueno, yo a ti te veo tomándote un perata Porque esto es de arete Colgado, chico ¿Te das cuenta? Y eso, mijo Esto Es Panchito Panchito Conoce a cada amigo ¿De dónde tú sacaste eso, Bandurria? Es mío Moro ¿Tú no tienes ahí nada para Panchito? Yo sé lo que tú andas buscando, Guajiro Una botella Que te paguen sin trabajar Tú no eres vos Pero para esa Hay que usar esta, mira Tú Tú puedes hacer algo por mí, Quiroga Si tú quieres Tú puedes hacer algo por mí No, no es que yo quiera, Guajiro Es que de verdad no puedo hacer nada por ti Y mira, pregúntale a Moro Si tiene algo de masticar ahí Que de estos oros no se vio, ¿viste? ¿Oro? Mira, algo de comer para Quiroga Ok Mira A ese sí que la vida lo lleva bien bien ¿De dónde es? Qué sé yo ¿Tú no lo conoces? No Chicos, si por eso te pregunto Tú sabes que yo Lo veo que viene por aquí todos los días Y que come Y bebe Tremendo estaco Y Tremenda coa ¿Tú estás seguro que tú no lo conoces? Pues mira Deberías conocerlo, ¿viste? Hay un dicho que dice Que el que a buen árbol se rima Buena sombra lo copia ¿Eso sí es verdad? Quiroga ¿Tú eres de La Habana? ¿Para qué tú quieres saber? Nada, nada, chico Pa' saber Por medio no quieres saber tanto Eso a veces es malo No te pongo bravo, compadre No te pongo bravo Confúrmate con saber Que me llamo Quiroga Ernesto Quiroga Lo que yo no entiendo Es por qué el niño Tiene que vivir solo allá Teniendo como única compañía A esa maestra solterona ¿Tú has estado de acuerdo Con la enseñanza Que le imparte La señorita Domínguez? Bien Presta atención, jovencito Ahora veamos Los problemas De tanto por ciento Fíjese en lo que ¿Eh? Tony Él Pudiera quedarse A vivir aquí conmigo Mi hermano Y así Yo no me sentiría tan sola Si te sientes tan sola ¿Por qué no te vas Para la finca? Irme yo Para ese campo ¡Jamás! Pues yo no voy a dejar La finca sola Además Ya que mi único heredero Pasará algún día A ser el dueño De todo aquello Bueno que se vaya acostumbrando ¿Y yo qué, Antonio? ¿Cómo que tú qué? Sí, ¿y yo qué? Porque es que tú nada más Que piensas en En el club de los leones En la finca En el niño No, y hasta en la señorita Domínguez Pero ¿y yo qué? Es que tú nunca piensas En tu pobre hermana Pero, Agatha Tú enviudaste hace 20 años Y nunca te quisiste Volver a casar Ya te acostumbraste A vivir en soledad ¿Pero cómo se te ocurre Que yo me hubiera Vuelta a casar, Antonio? ¿Te casaste tú, acaso? Y también eres viudo Lo mío es diferente Yo soy hombre Hubiera sido una falta mía Hacia mi difunto Celestino Que en gloria esté Estoy seguro De que Celestino No se hubiera puesto bravo Por eso Antonio, no seas acrílego Respeta la memoria De los difuntos Bien, jovencito Oídos atentos Hoy iniciamos nuestra clase Con la fórmula Para extraer el tanto por ciento De un número X Bien Primera parte Ubíquese P mayúscula Haga una raya Sobre B mayúscula ¿Ya estamos ahí? Perfecto El signo de igual P mayúscula al lado Haga raya Y ponga el número 100 En este caso Esta es la primera fórmula Que usted va a tener Para luego sustituirlo Por números ¿Estamos de acuerdo? Bien Ay, Celestino Siempre supe En 20 años Donde tú Pasabas tus noches ¿Eh? Pero tú te vas de nuevo Para la calle Tengo una reunión Con el consejo del club Ya voy retrasado Ah Pero tú nada más Que vives para ese club Si tú supieras Que estaba pensando En renunciar a la dirección Lo más inteligente Que pudieras hacer Los afiliados Los afiliados no me dejan Ay, no me digas No me digas Que ellos mandan En ti, Antonio Son deberes Que uno adquiere Tú no puedes entenderlo Mi amor Segunda parte De nuestro programa Sustituimos la fórmula inicial Por números Para saber El porciento X Ejemplo Tony Pero será posible Claro que no puedo entender Que tú hagas lo que los demás quieran Mi difunto Celestino No era así Mi difunto Celestino Siempre hizo su santa voluntad Hasta en su último momento Sí Por eso murió el pobre Cuando quiso demostrar Que podía atravesar la isla De occidente a oriente En una avioneta Con una sola hélice Medio tanque de gasolina De matanzas No pasó Sí, pero hubiera llegado A ser alcalde De Pinal del Río ¿Sabes? Claro Si no se muere Tan prematuramente ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué ocurre Señorita Domínguez? Estaba enseñándole a Tony Y las matemáticas Y se ha quedado dormido Oye Estás preguntando Estás preguntando Panchito ¿Eh? Tú también tienes frío Y Ambrose Pero no te preocupes Que mañana seguro Encontramos a alguien Sí Seguro Voy a Escúchame ¿Qué pasa? 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 Se ha levantado al cantillo del gallo. Que tengo que salir, viejo. ¿Y se puede saber a dónde? A la abajo, viejo. Tengo que salir. Felo, yo te conozco. Yo sé que tú tienes intención de irte para la vega. Vivo, los dueños todavía no han ganado el juego. Felo, felo, felo. ¿Qué pasa, mi viejo? Se me va a aflojar ahora. Usted fue el que me enseñó a mí. ¿No? Usted fue el que me dijo que mi abuelo peleó la guerra. Que fue mami. Que mi bisabuelo también. Usted también se fajó. ¿Por qué no me voy a fajar yo también? ¿Por qué no es igual, viejo? Es igual, viejo, es igual. Perro que lame no engorda. Eso me lo enseñó usted también. Perro que lame no engorda. Ni en aquellos tiempos, ni en estos tiempos tampoco. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vete, vete. Pero cuídate, mi hijo. Cuídese usted, mi viejo, cuídese usted. Y me cuida el vejigo también. Míralo. Ah, mi felito, carajo. Se pasa todo el día dando tanta sánsara que cuando llega, queda rendido. No lo despierten. Déjelo que descanses. ¿Y usted va sin desayunar? No, ya. Yo tomo café por ahí. Deje eso para ustedes. Suficiente. Tía, ¿y a dónde fue mi papá? Tu padre se marchó bien temprano, mi amor, antes de que tú te levantaras Dése prisa y tomar su desayuno, jovencito Es que tenemos que comenzar con la clase de matemática que quedó interrumpida anoche Cuando usted se quedó dormido Chiata, cuando termine puede ir a jugar un ratico al parque Si te portas bien y estudias tus lecciones debidamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame viejo, ¿qué pasa por ahí? Bueno, yo vine a ver si podía hacer algo, algún trabajito Cualquier cosa, capatá, lo que haya que hacer Pero mi viejo, aquí no tenemos nada para usted El trabajo aquí es sumamente duro Y a sus años, mejor vaya para su casa a cuidar a los nietos O mejor, siéndese un poco en el parque y descanse que se le ve muy pero que muy cansado Arriba muchachos Esto hay que terminar Mi abuelito me ha contado mucho sobre usted Y que le decían, el maestro de las ideas Adiós felito Adiós felito Traigo el premio, traigo el premio de la lotería, traigo el premio de la lotería, compra billetes Ven acá, Griego, ¿qué premio es ese que tú traes ahí? El primer premio de la lotería ¿El primer premio? ¿Qué es? Griego, en caso de tenerlo, como ese te quedas tú Dice que una vez se quedó con una hoja completica del premio gordo de la lotería ¿Quién quiere billetes de la lotería, por favor? Oye, ven acá Dígame, señor Dame uno de estos La hoja entera, señor No, Griego, uno solo Uno solo, señor Está desperdiciando la oportunidad de ser rico, señor Sí, ¿tú crees? Seguro, señor Oiga, señor No le hagas mucho caso al viejo loco este Loco será tu padre, desgraciado Oye Griego, ¿qué es verdad eso que dicen que tú una vez vendiste el primer premio? Cierto, señor Cuéntame, cuéntame, aquí solo vendiste uno de aquí del pueblo Que tenga suerte, señor Que la suerte le sonría, señor ¿Quiere tomar algo? No, señor Gracias No vivo No, pero tampoco se baña Ah Mira, siéntate, siéntate Vamos a conversar un poquito No puedo, señor Tengo que vender mis billetes Vaya, llevo la loteria aquí de cualquiera Compra billetes Vendo el premio gratis de la... Oye, Griego Pero mira Cuando te bañes ¿Me oí? Cuando te bañes Ah, desgraciado borracho Suave, suave Gracias, señor Abuelo Abuelo Pero ven, ven, ven Siéntate Siéntate Hoy, como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión Te sintió mi corazón Cuando te vi Junto al mar Amba para la pegar Abuelo Dígame la verdad ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué le pegaron a mi papá? ¿Quiere saber por qué le pegaron? ¿Por protestar? ¿Por reclamar lo suyo? No entiendo, abuelo Ahora hay cosas que tú no comprendes, mi nieto Pero ya entenderás cuando tú seas grande Ya entenderás Es que yo me puse muy triste Cuando vi a mi papá así Si él es bueno, abuelo ¿Por qué le pegan? Tengo miedo, abuelo ¿Miedo? ¿A qué? ¿A quién? Mi abuelo A nadie El miedo es mío Por lo que le pueda pasar a mi papá Es que yo no quiero que nada más lo vaya a pasar a mi papá Eso es así, señores Eso es así No hay otra forma De llegar a conseguir Eso es así Y si nosotros hemos llegado hasta aquí Tenemos que seguir para la No podemos Dar nuestro brazo a torcer Nada de eso Tenemos que echar esta pelea Y ganarla, caballero Ganarla Si los dueños quieren que nosotros les recojamos Esa soja de tabaco A bueno que nos pague lo que nos corresponde ¿Es o no? Que nos pague lo que nos corresponde O si no Que la recojan ellos, señores Que la recojan ellos Bajito, pelo Bajito Bajito de qué, villillo Bajito de qué Estos son nuestros derechos El sindicato nos protege Ni guardia rural Ni nadie Nuestros derechos Y con mis derechos Yo voy a donde esté aquí Todos nosotros Tenemos que ir Donde tengamos que ir con nuestros derechos Me trae tres refrescos Moro Mira Si nosotros no les recogemos Esas hojas de tabaco Los dueños tienen que dar Tu brazo a torcer Porque si no ¿Quién se las recoge? ¿Qué van a hacer ellos Con esas hojas ahí? Nada Así que nosotros Tenemos que mantenerlos firmes Bueno Vamos pa' la casa No, abuelo Primero tengo que buscarme unos kilos Ay, mi nieto Mi nieto Pero cuídate Sí, abuelo Y procura dejarlos bien limpios Porque si no te hago como el negrito ese de ayer Que no le pagué de verte Y a usted no le da vergüenza No pagarle a alguien por su trabajo ¿Qué? ¿Tú quién eres? Yo soy fero Y tú eres un sinvergüenza descarado ¿Y en qué le habrá ligado este? Tomate un trajito, anda Ay, salate el testo Echa amenazando Venga, venga, echa amenazando Fuéltame Fuélteme Fuéltelo Fuéltelo a ver qué va a ser Ya lo vamos a ver Descarado aquí Vamos al descarado Ey, ¿y esto se ha olvidado loco? Vale, dale Limpia los zapatos y los vas a limpiar Y cierre el pico Anda, que aquí no pasó nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. Capitán Luzgado. Quiroga. ¿Qué te trae por aquí? Dando una vuelta Siéntate ¿Algo nuevo? Bueno, usted sabe que siempre que yo vengo por aquí traigo algo nuevo Sí, eso es verdad A ver, ¿qué traes? Hay lío con los trabajadores de Las Vegas, ¿no? Ah, no me digas nada Ese asunto me tiene ¿Tú sabes algo? A lo mejor yo le puedo decir ¿Quién es el que tiene formado todo este revolico en Las Vegas? Aquí no se va a trabajar Sargento Así que no van a trabajar Acinto Ordenes, sargento Voy al cuartel a hablar con el capitán Luzgardo A ver si le entramos a planazo a toda esta gentusa Usted muy atento Me cuide A su posición A su posición Hora No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Porque usted sabe que yo hago mis cosas. Sí, claro, claro. Vienes y nos traes información detallada. Para eso se te paga. Tú tienes una asignación. Tú tienes una asignación sin estar en ninguna plantilla, Quiroga. Eso, aquí en la asignación. Tú te mueves por todas partes. Tú te mueves por todas partes. Ah, me va a hacer un adelanto. Ah, me va a hacer falta un adelanto, Capitán. ¿Cómo que un adelanto. Yo te puedo dar un adelanto. Yo te puedo dar un adelanto. Yo te puedo dar un adelanto, pero eso en calidad de préstamo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando salgas. Cuando salgas, no te vayas por delante. No conviene que la gente te vea salir de aquí. Tú sabes cómo son las personas en este pueblo. Usted, como siempre, pensando en todo, ¿eh? Claro. Yo tengo que pensar por los demás. Para eso soy capitán. Sí, sí. Pero usted sí es un bicho, Capitán. El otro, señor. Vaya, vaya. No. No está mal. No. ¿Entonces voy a poder ir a jugar al parque? Olvídese del parque y atienda la clase. No. No. Bueno, pero yo estoy atendiendo. Bueno. Bien. Saque el otro problema. ¿El otro problema? Sí. ¿Cuál? Ese. Vamos, jovencito. Sin miedo. Sin miedo. Que a las cosas no se le deben tener miedo. Adelante. Pero es que este problema ya yo lo saqué. ¿Cómo que ya lo sacó? Sí. Mírelo aquí. Sí. Ah, sí. Pero no lo hizo donde debía, no. Bueno. Pero lo hice bien, ¿no? Bueno. Sí. 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 ¿Entonces voy a poder ir a jugar al parque? Uy. Y sigue usted con lo mismo. Mire que usted es empecinado, jovencito. Señorita Domínguez, ¿qué pasó? ¿Por qué sus gritos? Uy. ¿Qué pasa? Uy, un ratón, señora. Un ratón. Un ratón. ¿Aquí en esta casa? ¿Qué? No. No puede ser. Lo vi, lo vi. El ratón así. ¿Cómo? Ahora sí. Y usted es que se ríe. Toni. Señorita Domínguez, tenga la bondad. Bájese de ahí. No, señora, no. De eso la haga. Hasta que yo no esté segura que ese animal repugnante se ha ido. No. No se baje, señorita Domínguez. Está abajo en la mesa. Y tiene ronjita. Señorita Domínguez, por favor. Ay, se lo suplico, señora, por favor. Vamos a ver si los dueños aceptan o no aceptan. Ese cajarao de Quiroga le hubiera dado una pateadura si no me aguanta. Y después, los planazos que te iban a dar la guardia rural. No te los quitaba nadie de encima. No importa. Ya le hubiera dado su merecido de todas formas al descarado si me hubiese. Ay, no coja tanta calentura, fero. ¿Calentura? 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 Mi hijo, tu nieto. Y ese descarado nos puso a trabajar y después no le pagó. Porque no le dio la gana. Ah. Hacer eso a un niño. Para cogerlo y... Para cogerlo y nada. Y nada. Esa gente está protegida. O es que tú no lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. Pero no es justo. Ah, caray. ¿Y qué es lo que es justo aquí, fero? ¿Y esos pies hinchados? ¿Qué usted estuvo haciendo, viejo? Salir. A ver si hacía algo por ahí. Alabao. Usted no puede, viejo. ¿No puedo qué? ¿No puedo qué? Yo tengo dos manos, dos brazos y dos piernas. Y ya yo estoy cansado de tantas cantaletas por lo mismo. Es que ustedes se creen que porque uno es un viejo. Es un inútil. Inservible. Hmm. Carijo. Billetes de la lotería para hoy. Vaya lleve su billete para hoy. Billetes para hoy de la lotería. Y ya traigo el premio grande para hoy. Billetes de la lotería. Compra padecitó para ti. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Desgraciados! ¡Ey, Griego! Acércate. Diga señor. Acércate. Griego, dame uno ahí. ¿Cuál quieres, señor? ¿Cuál quieres? Dame el que más te gusta a ti. ¿El 42, señor? Ese mismo. ¿Por qué no lleva el billete entero, señor? No, con uno está bien. Lo hago por ayudarte. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. De nada. Que tenga mucha suerte, señor. ¡Dilletes de la lotería! ¡Para hoy! ¿Usted conoce el griego, señor? Bueno, lo conozco como lo conoce todo el mundo en el pueblo. ¿Y es griego de verdad? Yo qué sé. Habla raro. Sí, es un hombre raro. Misterioso. Alguna gente dice en el pueblo que él está medio loco. Pero él no se mete con nadie. Pero se meten con él. Sí. ¿Qué dolor siento, viejo? ¿Qué dolor? ¿Por qué ese dolor, Felo? ¿Te duele algo? Sí. Sí. Me duele que Felito no tenga escuela porque aquí no hay maestro para darle clase. Me duele verlo salir todos los días de aquí con un poco de agua y azúcar en la barriga, agarrar esas calles para ir a limpiar zapatos. Me duele. Sí, me duele. Alégrate que tuviste uno nada más. Mira yo cuánto tuve. Y lo fue perdiendo uno a uno. De todas formas, viejo. Yo pienso que yo hubiera tenido más hijos. Si Cunda no se me hubiera ido tan joven. De todas formas hay que seguir luchando. Gracias, señora Ágata. ¿Se siente mejor? Sí, señora. Y perdóneme por haberme subido encima de su mesa, pero es que le tengo pánico a esos ratones. Me preocupa. El miedo que siento por los ratones. Eso. De que haya ratones en mi casa. Después de mi difunto Celestino no se veía uno. Y su difunto Celestino era un ratón. Ay, pero qué tonterías está usted diciendo, señorita Domínguez. No, yo no. La está diciendo usted, doña Ágata. Yo quise decir que cuando mi difunto Celestino vivía aquí en esta casa no se veía un ratón. No se confunda, señorita Domínguez. Ay, perdóneme, señora Ágata, pero es que estoy muy nerviosa. En un tiempo sí hubo ratones, ¿sabe usted? Sí. Ay, sí. Pero mi difunto Celestino, que cuando aquello no era difunto, acabó con todos. No dejó uno solo. Pues mire, va a ser mucha falta que el difunto resucite. Ay, pero ¿qué está diciendo usted? Ay, perdóneme otra vez, señora. ¿Y el señorito Tony, a dónde fue? Está en su cuarto. Aprovechándose de mi momento de debilidad, seguramente. ¿Cómo? Sí, señora, para leer esos libros nocivos. ¿A qué libro se refiere usted, señorita Domínguez? Ay, señora. Nora. Toma. Muchacho, ¿para qué tú haces eso? Para su vecino pasa, señor. Moro, no se pese. Moro, una botella y un beso. Me vende como bombón, pero me clava la lanza. No quiero, cuento, quiruga. Estás jugando conmigo, me estás llenando la cupa. Mejor me dejas tranquilo. Déjate, cuento, quiruga. Déjate, cuento, quiruga. Vaya, me dejó a la churra. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Un sabores que son. Sargento, quiero que me busque al tal Rafael Ophelo, o como se llame ese instigador del paro de los recogedores de tabaco, y que me lo traiga aquí inmediatamente. Yo creo conocer al tal Ophelo ese, capitán. Entonces vaya y cumpla la orden. A sus órdenes. No, no tenga miedo. No voy a decirle nada. A mí, quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical. Vereda tropical, vereda tropical. Es que me voy a decirle nada. No voy a decirle nada. No voy a hacerle daño Yo tengo a mi abuelito Y no me gustaría que se metieran con él Me le tiraran cosas como le hacen a usted Y de verdad que usted es griego ¿Cómo se llama? Yo me llamo Felito Y yo así allá Con mi papá y mi abuelito Griego Yo quiero ser su amigo ¿Y por qué tú quieres ser mi amigo? Porque este pobre va querido ¡Gracias por hoy! Traigo el premio grande por hoy Lleva un pedacito para que tengas dinerito después Billetes de la lotería para hoy Traigo el premio gordo Después no dice que yo no pasa Lotería por hoy No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué hay, mis agentes? ¿Y es usted por aquí, Quiroga? Vengo de casa de un compadre mío que vive por ahí adelante. ¿Y así a pie por estos lugares? Ah, es que a veces me gusta salir a caminar un poco, sargento. Está bueno eso. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Palito! ¡Adiós, Carlito! ¡Adiós! ¡Adiós, Carlito! ¡No traigo con picante o sin picante! ¡Vamos, eh! ¡Voy Juliana, se le ha ido a la habitana! ¡Voy Antina, se le ha ido a la morita! ¡Felito! ¡Felito! ¡Toni! ¡Toni, mi amigo! Felito, ¿cómo estás? Yo vine, salud. ¿Y tú? Bien. ¿Por cuánto me alegra verlo? ¿Por cuándo llegaste? Ayer. Vine con mi maestra. Pero no había podido salir hasta hoy. El que mi tía me trajo. Tú sabes, ella vive en aquella casa de la esquina. Ay, quítese del camino. ¡Toni! Te he dicho que no debes reunirte con cualquiera. Tía, pero Felito no es cualquiera. Él es mi amigo. Vamos para la casa. Tía, si nos acabamos de... Te digo que vamos para la casa. No seas desobediente. Nos vemos otro día, Felito. ¡Camina! Y dicen los comentarios. No sabes pa' dónde va. ¿Quién sabrá? Bandurria, quizá mi hermano. Quizá mi torpe enemigo. Depende por qué camino. Bandurria, estime empezar. ¿Quién sabrá? Ay, qué historia me dirá. De qué amor ha pasado. Bandurria. Bandurria, dame el cajón. Dámelo, Bandurria. Dame mi cajón. Cógelo. A ver si puede. Miren que reunirse con ese mataperro. Qué barbaridad. Felito no es ningún mataperro. Y es mi amigo. ¡Toni! ¡Toni! No diga semejante cosa. ¿No ves que ustedes no son iguales? Hombre, claro que no. Pero, ¿por qué no somos iguales? ¿Qué es lo que nos diferencia, oye? Usted está oyendo esto, señorita Domínguez. Sí que lo oigo. Yo, en realidad, no conozco muy bien al chiquillo ese de quien hablan. Pero, por lo que he oído decir de ustedes, debe ser árnica. Sí. Dame acá Bandurria. No te voy a dar nada, chico. Dame el cajón. Te dije que no te voy a dar nada. ¡Ay! ¡Un mataperro! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Héctor Diosero! ¡Jesús! No seamos Jesús. Seamos Falito. ¡Ah! ¡Mire! ¡Y es! ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Qué cosa es, tía? ¡Negro! ¿Está usted oyendo esto, señorita Domínguez? Sí, sí que lo oigo, señora. Ah. No entiendo. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que tú no entiendes, niño? Es que no entiendo qué importancia puede tener la diferencia de color. ¿Eh? Díganme, hay gatos blancos y gatos negros. Y perros blancos y perros negros y perros camelitas. Y por la diferencia de color no dejan de jugar juntos. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros los niños? ¡Santísimo sacramento! Pero, qué comparaciones, qué comparaciones. Señora Ágata, ¿pero se da cuenta? Qué insensatez, diría yo. Tony, mi amor, ten la bondad de sentarte que te voy a dar una explicación. Siéntate, mi vida. Mira, Tony, mi cielo, tú eres un niño, una persona. Tú no eres ni un perro ni un gato. No, 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 tú eres una persona. Entiende eso, ¿eh? Y de muy buena familia, mi cielo, tú no puedes reunirte con un vagabundo. ¡Felicita! Ni una palabra más, Tony. Ni una palabra más. Vaya para su cuarto. No, tía, no. Cuidadito. Buenos no vales. Para su cuarto. ¿Usted está oyendo esto, señorita Domínguez? Pero, qué atrevimiento, señora. Y abusado, que es el papurri a él. Mira, esta vez lo que te tiré fue el cajón, pero para la otra te voy a tirar a ti, ¿oíste? Yo no te tengo miedo. Mira, muchacho, hazme el favor y piérdete de aquí, anda. No te quiero ver más por aquí. Dale, muévete. Dale, rápido. ¿Qué pasa, Quiroga? ¿Algún problema? ¿Eh? Ah, no, no. No, ninguno. Estaba pensando. Pensando. Sí. Aunque usted no lo crea, yo pienso. Y esta... Ah. ¿Sabes qué? Me dijeron que esta tarde... ...estuviste a punto de meterte en un lío... ...con unos tipos que vinieron aquí con unas mujeres. Ajá. Uno es equivocado ahí que parece que no me conocían. Evita los líos, Quiroga. No convienen. ¿Qué culpa tengo yo de que las mujeres me enfilen los veinticinco, capitán? ¿Los qué? Los ojos. Ah. Vamos, vamos, capitán. No se haga que usted sabe eso. Nada. Una muchacha ahí que estaba con esos tipos... ...se fijó en mí. Y yo digo así. Ah, ahora sí. Ni que usted fuera galán de cine o de televisión. Bueno, galán no, pero... ...aquí en este pueblo yo me paseo entre ellos. Si nos hago una encuesta para que vean. Bueno, está bien, está bien. Vamos a dejar eso. Vamos a dejar eso. Vamos a dejar eso. Aprieta y traga. Yo no soy abuelo, pero y mi papá. Come, 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 come. No soy abuelo, no soy abuelo, no soy abuelo, no soy abuelo. Tengo que seguir arando. Hace rato que tenía que haber cogido preso al negrón ese. Yo... ...me voy a ocupar personalmente. Tony, come. No, tía, no tengo mucho apetito. Ay, señora Agatha, si este niño solo piensa en jugar. Las chucherías. Eso es lo que a él le gusta. Mañana no comerás ni tantos bombones, ni tantas galletitas. Tendrá que hablar despaciosamente con don Antonio, señora Agatha. Ay, a propósito. ¿Eh? No vino a comer. No, avisó que estaba con unos comerciantes y que terminaría tarde. Como trabaja don Antonio, señora Agatha, ¿eh? Y dígalo, señorita Domínguez. No, y lo más importante, lo preocupado que es por la educación de su hijo. Sí, cómo no. ¡Come, Tony! No, tía, ya no quiero más. Ay, Dios mío. Pero será posible que tengamos que echarle tu comida al perro. No te ponga bravo, Quiroga. Pero tú estás en algo que no me quieres decir. ¿Por qué usted me dice eso, capitán? Bueno, ayer te vieron por las afueras del pueblo. Ya le fueron con el cuento. Y yo sé quién fue el sargentico de ese señor. No importa quién hayas sido, Quiroga. No importa quién hayas sido. Acuérdate que en este pueblo a mí me lo dicen todo. Empezando por ti. Moro, repite y pon. Estaba por mí, capitán. No me desvíe la conversación, Quiroga, que yo te conozco. Estoy en un asuntico ahí, capitán. Ah, un asuntico. Y seguro que hay dinero de por medio. Porque donde está el dinero, está Ernesto Quiroga. La verdad que usted y yo no lo puedo engañar. Bien bobo eres si lo haces, Quiroga. Yo sé mucho. Yo sé mucho. No por gusto he llegado a capitán. Una vieja ricachona. ¿Qué? Que le estoy dando una vuelta a una vieja ricachona ahí. Y si logró conquistarla. Bueno, tía. Sí. Me voy a acostar. Sí, porque mañana tengo que levantarme temprano para estudiar mis lecciones. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. No me lo puede negar. Es un niño muy aplicado. Yo sé a lo que va. Con permiso, señora Agatha. No me lo puede negar. No me lo voy a hacer. A dormir, jovencito. Que mañana usted tiene que levantarse bien temprano para estudiar sus lecciones. Señorita, un min, así es temprano todavía. A dormir, jovencito. A dormir, jovencito. A dormir, jovencito. A dormir, jovencito. Señora Ágata. Señora Ágata. Señora. ¿Qué? ¿Llegó el lechero? No, señora. Aún no ha amanecido. Lo que no me explico es cómo ha podido quedarse dormida en una posición tan, tan incómoda. Ay, que estoy tan cansada del ajetreo de todo el día. ¿Y Tony? ¿Ya se durmió? ¿Tony? Tenía que haber visto lo que estaba haciendo. ¿Qué cosa, señorita Domínguez? Leyendo ese libraco donde se habla de piratas y corsarios. Ay, señorita Domínguez, me asustó usted. Pensé que era algo peor. Y quiere usted algo peor, señor Ágata. Esas novelitas perturban la mente. Ay, Dios mío, si ese pobre muchacho tiene la cabeza llena de fantasía. Por eso, por eso le cuesta tanto trabajo aprender las lecciones. No, y ahora, ahora para colmo, reuniéndose con mataperros. Señorita Domínguez, será mejor que el padre no lo sepa. Mi pobre hermano trabaja tanto, dando esos constantes viajes a Pinar del Río, que yo no quisiera tener que darle ese disgusto. No. ¿Usted me entiende? Pierda cuidado, señora. Don Antonio, por mí, no se va a enterar de nada. Yo también quiero evitarle disgustos. Ay, gracias. Sí, pero vamos a tener que tomar medidas con ese niño si queremos salvar su alma. Ay, señorita Domínguez, ¿pero usted cree que es tan grave el asunto? Tanto que podemos perderlo si no actuamos a tiempo. Ay, no me diga eso, señorita Domínguez. Dígame qué cosa tenemos que hacer para salvar el alma de mi sobrino. Cálmese, no se ponga nerviosa. No. Tomaremos algunas medidas para empezar. Sí. Prohibirle, terminantemente, que oiga esos episodios por la radio. Sí. Ah, y por supuesto, que siga leyendo esas novelitas de consarios y piratas. Sí, sí, sí. ¿No cree? Sí, sí. No. No. Si era todo como usted diga, señorita Domínguez. Será mejor así, señora Agata. Oh, sí. Usted me lo agradecerá. Sí, sí, sí. Con su permiso, señora. Ah, sí, sí. Usted lo tiene. Ay, Celestino, tú no escuchabas episodios por las noches en la radio, ¿no? No, 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 tú hacías cosas peores. Pero yo te perdón. Ay, que duermas bien, mi amor. Como todas las noches. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Qué pasó, mijo? Ya yo estaba preocupado por tu demora. La rural, viejo. La guardia rural. Llegó allá y aplandé macheto con todo el mundo. No, aquello fue la cabosa. Corre, corre. ¿Y Felito? Ya comió. El rancho es siempre. Pero oye, cuéntame, cuéntame. ¿Te dieron? No, me buscan. La rural me anda buscando. Y un día me van a encontrar. Escuche cuidadosamente estos versos. Porque vamos a copiarlo y espero que no se olvide. Yo quiero, cuando me muera, Sin patria, sin patria, pero sin amo. Tener en milosa un ramo de flores y una bandera. Es de nuestro apóstol, José Martín. ¿Le gusta? Gracias. ¡Villete, estela, lottería! ¡Dai, vel, premio gordo para hoy! ¡Villete, estela, lottería! Chicos, yo no te dije que no te quería llevar más por aquí. ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué suéltame ni suéltame? Que te voy a dar un galletazo para que aprendan a no meterte donde no te llaman, ¿oíste? ¡Suéltame! ¡Suéltalo! 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 ¿Y a ti que te mete en eso, Gabriel? Estás abusando con un niño, ¿verdad? Tú lo que eres un entrometido y él también, porque él sabe que el que limpia aquí soy yo. Pero lo que tienes que hacer es vete. Vete por ahí. ¡Vamos, vamos, vete! No voy a ir para ninguna parte. No voy a ir para ninguna parte. Porque además, tú sabes bien que yo te conozco y te voy a coger solito cuando no esté el viejo churrioso de hecho, ¿eh? Yo no le tengo miedo. ¿Es para que tú vuelves? Ven tú, ven, ven, guapito. Ven tú, anda, ven tú, para que vea qué te va a pasar. No voy a ir a ninguna parte. Yo sé que lo voy a coger a ver solito. Y a ti también, viejo churrioso. Churria. Vete por ahí. Desgraciado. ¡Abusador! ¡No respeta a los niños! ¡Bandurria, abusador! Gracias, Diego. ¡No respeta a los niños! ¡No respeta a los niños! El tiburón se baña, se salpiga, el tiburón. El tiburón se baña, se salga, se salga, se salga, se salga, se salga. El tiburón se baña, se salga, se salga, se salga. El tiburón se baña, se salga, se salga, se salga. El tiburón se baña, se salga, se salga, se salga, se salga, se salga, se salga. ¿Usted sabe? Mi abuelito sabe mucho. Él me cuenta muchas cosas. Tu abuelito debe ser una gran persona. Sí, es muy bueno, pero mi papá también. Adelante. Ahí le traigo al hombre, capitán. Caramba, al fin. Ya era hora. No lo habrán lastimado demasiado, ¿eh, sargento? No, parece que no. No fue necesario, capitán. No ofreció resistencia. Ah, no. Qué bien. Déjeme solo con él, sargento. No me hallo, sargento. A sus órdenes, capitán. Si me necesita, estoy afuera con los demás. Siéntate. Estoy bien de pie, gracias. Cuando yo digo que te sientes, te sientas. Te llamas Rafael, ¿no? Sí, señor. ¿Y eres tú el que está formando todo este alboroto entre los recogedores de tabaco? Bueno, no precisamente. Ah, no. Entonces estoy mal informado. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el instigador de todo esto? Todos. ¿Todos? Reclamamos simplemente lo que nos pertenece. Ah. ¿Y qué es lo que según ustedes creen que le pertenece? Ah, claro, claro, claro. Nos pertenece un mejor salario. Con la miseria que nos pagan, no se vive. ¿Por qué? ¿Por qué? Rafael. 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 ¿Por qué te metes en esos líos, hombre? ¿No es mejor seguir trabajando tranquilo? ¿Tienes trabajo? ¿Qué más quieres? ¿Tú no te das cuenta de que si formas lío se te puede complicar aún más la vida? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Acuérdate que del lobo un pelo. Entre lobos hace rato que estoy, capitán. Y ni un pelo. Señor, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Ay, yo vengo de aquí. De allá. De todas partes. Yo no lo creo. Pero la gente dice que usted es un loco. Yo soy un soñador. Y para todos los soñadores la gente dice que estamos locos. Pero a mí no me importa. Pero usted es una persona que debe tener una familia y una historia. Yo soy un hombre como todos los demás. Yo tuve una familia, una historia y un secreto. pero esa familia y ese secreto los he de llevar a la tumba. Por ser la primera vez te voy a dejar ir. Pero la segunda no tendrás la misma suerte. Aguanta. 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 Te dije que te iba a dejar ir pero aún no te puse mis condiciones. Tienes dos horas. Óyelo bien. Dos horas para que reinicien los trabajos en la vega. Tú mismo hablarás con los vegueros y les dirás que empiecen a trabajar inmediatamente. ¿Ya terminó? Dos horas. Acuérdate. Capitán, ¿ese hombre se va? Yo lo autoricé, sagento. Ah. No me lo pierdas de vista. Vigílelo en todos sus movimientos. Y si dentro de dos horas no le ponen fin a la huelga, al calabozo con él. A sus órdenes, capitán. Puede retirarse. Felito. Tony. Felito, ¿y qué? ¿Viniste con tu tía? No. Vine solo. Me escapé. No está bien que haga eso, Tony. Tu tía va a ponerse brava. ¿A qué me aburro tanto? Yo solo en esa casa tan grande. No tengo con quién jugar. ¿Y para cómo? Mi maestra, la señorita Domínguez, no me deja ni leer ni escuchar el radio. ¿Qué? ¿Por qué tú haces eso? Para quitarme el frío. Chico, pero si tienes frío, ¿por qué no te pones un abrigo? Porque no tengo. Mira, yo tengo muchos en la casa. Si vienes conmigo, te regalo uno. ¿Qué tú dices? Acá sea tu tía. No, Tony, si ella no quiere que ande contigo, si me ve, segurito que me bota. Oye, Tony, pudiéramos jugar a la pelota. Pero si tuviéramos una. Yo tengo una. ¿De verdad? Sí, la traje de la finca. ¿Dónde la tiene? En la casa. Ah. Chicos, pero yo puedo ir a buscarla y tú me esperas aquí. No te van a dejar salir. Tú verás que sí. La señorita Domínguez está durmiendo la siesta y la tía Ágata está en su cuarto escuchando las novelas de radio. Espérame aquí. Oye, primero voy a hacer una limpieza. Ok. Mariela, venga acá un momento. Cierre la puerta, por favor. ¿Usted irá, don Antonio? Pssst. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, perdón! ¡Discúlpeme! Hágalo pasar. Pase, señor González. Me va a perdonar, don Antonio. No fue mi intención. Se llama antes de entrar, González. Sí, ya lo sé, don Antonio. Fue una imprudencia de mi parte. Perdón. Está bien, está bien. No le hace. De todos modos necesito un consejo. Tenga la bondad y siéntese. Gracias, don Antonio. Sí, señor. ¿Eh, Bandurria? Tienes una cara. Bueno, no es peor que la tuya. ¿Cómo? Ven acá. ¿Tú nos viste por ahí al figurín? ¿Al figurín? ¿El qué? Sí, pues el de los tremendos tacos y la tremenda coa. ¡Ah! ¿Tú dices quiroga? Ah, no, no. No, por aquí no lo he visto. Ven acá, chicos, y si se puede saber, ¿no? ¿Para qué tú lo buscas? Nada, para ver si quería que yo le hiciera una limpieza. No, el otro día me pagó bien. Nada, el tipo parece útil. Ten cuidado con quiroga, Bandurria. Ese tipo es peligroso. ¡Felito! Espérame a que termine. Un pan con timba, amor. Oye, ponle su contra de queso también. Pa' Panchito, que hace rato que no come nada tampoco. ¿Te la buscas limpiando zapatos, Bandurria? ¿Eh? Ven acá, amigo. ¿Por qué tú no aprovechas? Y te va para el beguerido a sacar un poco de hoja de tabaco. Ahora que la gente que está ahí está parada, te puede pagar bien. ¿Y quién te dice a ti que yo quiero ir a trabajar para el beguerido? Y estoy bien así limpiando zapatos. ¿Tú no has oído este dicho que dice hasta un pollo con Moquillo, Bandurria, le saca brillo? Sí, está bueno. Porque yo soy el rey del brillo. Está bueno eso. Come, Panchito. ¿Qué cosa es eso, caballero? Moro, mijo, ¿cómo tú permites esto aquí? Oye, cállate la boca. No te metes lo que no te importa. ¿Qué cosa es lo general? ¿Ven acá, Bandurria? ¿Y el bicharraco ese no se ahoga ahí adentro? No, porque ahí él tiene aire aprisionado. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite eso para ver si copié. ¿Aire qué? Aprisionado. Que es el aire ese que no es como este aire que hay aquí afuera. Ah, mijo, no, no, no. ¿Tú quieres decir aire acondicionado? Ese, eso mismo. ¿Allá adentro? Ajá. ¿En el bolso ese, Bandurria? Ajá. Vamos, mijo, afloja. ¿Tú no sabes nada? En el bolso. Nos vemos, moro. Toma, póntelo. ¿Para mí? Claro, póntelo. ¿Y sirve? No digo yo. Después te lo devuelvo. No, no, no. Quédate con él. Es tuyo. Yo te lo regalo. Muchas gracias, Tony. Mira. Vamos a jugar, anda. Pero mira, vámonos lejos, para allá. No voy a hacer que la señorita Domínguez se asume por la ventana y no juega. Vamos. Yo no sé lo que usted quiere que le diga, don Antonio. Tampoco usted tiene que justificarse. Usted es un hombre viudo, sin compromisos. Y si le gusta esa jovencita... Eso. Eso, González. Es ahí donde está el detalle, que es más joven que yo. Vamos, don Antonio, vamos. Que usted tampoco es un hombre viejo. No sé, no sé. De verdad que estoy confundido. Oiga, usted es el único que conoce de esto. Don Antonio, yo soy una tumba. Usted no conoce a mi hermana, Agatha. Si se entera de mi relación con la secretaria, pone el grito más allá del cielo. Es una mujer chapada de la antigua, figúrese usted. Fíjese si es así. Que enviudó hace 20 años y más nunca se volvió a casar. Ejemplo de fidelidad. Inusual en estos tiempos. Tal vez si Agatha se volviera a casar. González. Usted está divorciado, ¿eh? No. No, 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 no. Ni pensarlo, don Antonio. Ni pensarlo. Pero, ¿cómo es que se le ocurre? Ay, qué bonitas están esas novelas. Usted no sabe lo que se pierde con no escucharlas, señorita Domínguez. Por favor, señora Agatha. Esas son fantasías que se inventa la gente. Un romance así con ese de... Tú despreciaste, mi amor. Ay, igualito al mío con Celestino. ¿No decían que su difunto Celestino era un don Juan? ¿Quién ha dicho semejante cosa, señorita Domínguez? Mi difunto Celestino fue un hombre muy... ...muy... ...muy... ...muy fiel. ¿Hombres? No quiero saber de ninguno. Eso lo dice usted porque no se ha casado nunca. ¿Ah, sí? Dios me perdone. Este portarretrato... ...no está... ...en su debido lugar, señorita Domínguez. ¿Y Tony? En su cuarto debe estar, señora. Ay, me preocupa ese niño. ¿Por qué? Porque es que él, claro, es lógico que se aburra. Aquí, solo. Antonio debió tener otro hijo. Todavía está a tiempo. Parece mentira que una mujer como usted me diga eso, señorita Domínguez. Ay, pero qué dicho de malo, señora Agatha. Yo lo decía porque don Antonio aún es un hombre joven y puede ser que... ...un hombre debe ser solo de una mujer y viceversa. Lo otro... ...es deseo de la carne. Y es pecaminoso. Usted debiera saberlo, señorita Domínguez. ¿Yo? No, señora. Yo aún no he tenido mi primera experiencia. ¡Ay! Espera, Felipe, ponte para allá. ¡Ay! 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 Salgamos del camino. Espera, Felito, vamos por ese caminito, ¿vale? Está bien, mamá. Vamos. ¡Señorita Domínguez! ¡Señorita Domínguez! ¡Tony! No está en su cuarto. ¿No está en la cocina o en el patio? No, 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 tampoco. Fui a ver hasta allí y no estaba. ¡Tony no está en la casa, señorita Domínguez! Entonces debe estar en el parque de enfrente con toda seguridad, señora. ¿Ve usted algo? No, señora, de aquí no veo nada. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy al parque a buscarlo. Va a llover. Le acompaño, señora Agatha. Vamos. Susi. 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 Tranquilo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a esperar que se vaya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No, no, no. ¿Dónde podemos irnos aquí? Es que ese hombre está ahí adentro. Nos va a venir. Cuando nos levantemos, echamos a correr. ¡Ahora! ¡Oye! ¡Párense ahí! ¡Oye! ¡Párense! 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 Quiroga se fue, Toni. Vamos. ¡Párense! ¿Qué es eso? No sé. ¿Lo tenía ese hombre? Oye. Aún nos vamos. Parece que va a llover. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando vemos al pueblo. Cada uno coge por su lado. Tú para tu casa. Y yo para la casa de la tía A. Vámonos. 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 No sé. ¿Quién quiere saber dónde tú has estado metido, Tony? Tía Ata, yo... ¡Qué horror, qué horror! ¡Mire, mire cómo se ha puesto esa ropa y esos zapatos manchados de tierra! ¿Dónde tú has estado metido, Tony? Yo, tía, por ahí, el... ¿Pero por ahí dónde? Si yo fui hasta el parque a buscarte y tú no estabas. ¿Qué tú has estado haciendo, Tony? Jugando eso. ¿Jugando dónde? ¡No está perreando! Si mire esa facha y seguramente que andaba con el negrito harapiento ese. El susto que me has hecho pasar es imperdonable lo que me has hecho, Tony. ¡Qué susto tan grande me has hecho pasar! ¡Ay, Tony! Tía, yo creo que la señorita Domínguez todavía está asustada. Oye, yo no estoy para gracias. Espera que llegue tu padre que se lo voy a contar todo. ¡Y ni una palabra más! Ve y quítate esas ropas y esos zapatos enseguida, antes de que coja un catarro. No, tía, pero tengo algo que decirle... ¡A tu cuarto! Y no saldrá de allí hasta que llegue tu padre. ¡Llévelo, señorita Domínguez! ¡Que se cambie! ¡Venga, señorito, venga! ¡Venga, señorita! ¡Ay! 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 ¡No puedo más! ¡Cuénteme! ¡Dale! ¡Cuénteme! ¡Suelte! 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 ¡Sinvergüenza! ¡Desgraciado! ¡Suelte a mi hijo! Estate quieto, abuelo. ¿Qué más te vale? ¡Suelte! ¡Suelta! ¡No te voy a caminar solo! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Tira el pelito! ¡Que no se preocupe! ¡Yo vuelvo! ¡Directo para el cuartel! ¡Suelte a mi hijo! ¡Suéltenlo! Te dije que no te metiera en esto, viejo condenado. ¡Maldacillo! ¡Andando, que el agua está aquí! ¿Por qué me falta la fuerza? ¿Por qué? ¡Que tiemble el trueno! ¡Que cruje el rayo! ¡Que bajen de la montaña! ¡Que rayos y centellas! ¡Que se devolven los ríos, pa' que arrasen con todo lo malo! ¡Que el tío de la justicia baje de la loma! ¡Que baje, carajo! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Todo esto que usted ha hecho hoy, jovencito, puede calificarse de grave indisciplina! Pero señorita Domínguez, mire, hay algo que yo debo decir y que mi tía no me dejó... Pero tiene que creerme, señorita Domínguez. Por favor, no, voy a avisar al tío... ¡Venga, Ágata! ¿Qué decía ahí? Tenían que ir a avisar a la policía, señorita. No, sí, exactamente eso era lo que su tía y yo íbamos a hacer, si no es que usted aparece. Señorito, no tiene idea de la preocupación que le ha causado a la pobre señora Ágata. Pero es que mataron a un hombre, eso. Ah, sí, pero eso le dice que ocurre. Y yo vi quien lo mató. Comí un parasta ahí. ¡Eh, Quiroga! ¿Cómo está la cosa? Mire, señorita Domínguez, por favor, tiene que creerme. Yo vi cuando ese hombre mataba al viejo, de verdad. ¡Jesús! Mire, llamen a la policía. ¡Ay, Dios mío! Sigue con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Lo sabía, lo sabía que acabaría inventando cosas. Esos libros paganos que lee deben haberle trastornado la cabeza. No, no, no son los libros. Le estoy diciendo la verdad, señorita Domínguez. Créame. Siéntese, señorito. No. Estése tranquilito. Está usted muy nervioso, muy alteradito. No, llame a mi tía. Llame a mi tía. Ahora su tía no lo va a atender, jovencito. Está muy disgustada con usted. ¡Venga! ¡Quédese tranquilito! Mire, voy en busca de mi tía. Ella tiene que saber lo que yo vi. Jovencito. Mire para eso. ¿Qué clase de empapá usted se ha dado? Mire para eso estar. Oiga. Si usted quiere, yo se los dejo limpiecitos. Suéltame, Bandurria. Suéltame. Es decir, si yo no lo tengo agarrado. Oye, ven acá. Estoy aquí. ¿Tú no has visto a chiquito ese por ahí? ¿Cuál chiquito? Negrito ese que limpia zapatos. Ah, no, no, Quiroga. Ese ya no lo voy a ver más por aquí. Yo le eché fli. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Fli. 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 Le eché fli. Lo enfanteé por otra parte. Quiroga. Pues mira que yo tengo que ir a comprarla. ¿Y eso? ¿Le robó? Sí. Yo lo sabía. Yo sabía que el piñe empezaba a ser un ladrón y un soquete. Oiga, yo le quería avisar, Quiroga. Yo, usted me ve aquí, yo estaba loco por avisarle. Pero imagínese. Oiga, ¿y por qué no va y lo denuncia con la pilocía? No, 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 nada de policía. Quiero agarrarlo yo. Bueno, si usted quiere, yo le voy a ayudar. Mira, está bien eso. Vamos a una cosa. Tú lo busca por tu lado, que yo lo voy a buscar por el mío. Si tú lo encuentras, viene y me avisa. Si puede agarrarlo, me lo trae para acá. ¿Ok? No, pero dale, dale, que ya descampó. No, un momento, Quiroga, un momento. Porque usted está mandado a correr. Si yo le traigo el piñe ese, ¿usted no deja caer al? Claro, que pasa. Sí, pero dale, dale, que yo no tengo mucho tiempo. ¿Eh? Sale a buscarlo. Sí, Quiroga. Nos vemos. Esas lecturas nocivas lo han trastornado con toda seguridad. ¿De veras le dijo eso? Como le cuento, señora Ágata, dijo haber visto cometerse un crimen. Ay, comprende, señora Ágata. Eso solo puede ocurrir en una mente enferma, por haber leído tantas novelitas de aventuras. ¿Será posible? Yo pienso que usted debía recomendarle a don Antonio que no le compre más libros, que lejos de beneficiarle, lo que hacen es perjudicarle. Pero es posible que tales lecturas le hayan dañado su mente. Seguro, señora, seguro. Esas novelitas de piratas y consarios, de madones y crimen, lo que hacen es estimularle la fantasía y que imagine cosas. Hablaré con Antonio muy seriamente cuando regrese. Hágalo, señora. Hágalo. Y si usted no quiere, lo haré yo por el bien. No, no, no. Le hablaré yo. Y gracias por el consejo, señorita Domínguez. Es mi deber, señora. Adelante. Ahí lo tiene, capitán. ¡Ah, caramba! Pero mira quién tenemos otra vez por aquí. ¿Dónde se habrá metido el negrito ese, chico? Te di un plazo para que se le pusiera fin a la huelga de los recogedores de tabaco. Dos horas. Dos horitas. Ese plazo se venció y todo sigue igual. ¿Qué pasó, chévere? No tienes nada que decirme. Te advertí que no quería verte más. Pero tú eres cabeciduro. Te dio una oportunidad. Después no diga que somos malos. ¿Qué pasa, eh? La huelga se mantiene. Los dueños de las haciendas están impacientes. Y yo ya me estoy cansando. A la va. Es que el organizador de la huelga no soy yo. ¡Ah! Hubiéramos empezado por ahí. Ahora sí nos vamos entendiendo. ¿Tú ves? Si no eres tú, ¿quién o quiénes? Está bien. ¿No tienes ganas de hablar? Vamos a hacer otra cosa. Supongo que sepas escribir, ¿no? Lo único que tienes que hacer es poner ahí el nombre o los nombres de los principales organizadores de la huelga. Y ya está. Te vas para tu casita, tranquilo, sin meterte con nadie y sin que nadie se meta contigo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Y he emplazado a la municipalidad y a la alcaldía para que se ocupen de nuestra provincia. Y a cada día que pasa se encuentran peores condiciones. Las carreteras incomunicadas, los puentes destruidos, los techos de las escuelas cayéndose. Su interés es muy digno, don Antonio, pero me parece que esta vez no vamos a obtener ningún resultado. Bueno, pero si no hacemos el esfuerzo. Pero es que ni aún así. Mire, ahora mismo se construye en La Habana un monumental hotel de la cadena Gil. Muy bien, se trata de una empresa norteamericana. Pero es que solo se construyen obras en La Habana. Es que piensen que Cuba es solo La Habana. Y al campo, que lo parta un rayo. Tampoco así, don Antonio. Tampoco así. Que de vez en cuando se le presta atención al campo. Sí. Cuando a algún político obispado le interesa algo del presupuesto nacional. Sigamos, González, sigamos. Ve acá, tú, indigente. Oye, tú no has visto tú no has visto a un chamaquito así limpiar los zapatos por ahí. Con estos indigentes no se va a hacer una investigación. ¿De tú? Usted es incisivo, don Antonio. No puedo ser de otra forma, González. Esa es mi manera de ser. Tiene con lo que pueda. Gracias, señor. Que Dios te lo mande. Gracias. Un peso. Le dio un peso. ¿Y eso qué tiene de particular, González? Don Antonio, cualquier día de estos usted va a matar del corazón a uno de esos menesterosos. Mire, González, tengo por divisa dos lemas tan viejos como el tiempo. Primero, haz bien y no vienes aquí. Y segundo, es mejor dar que recibir. Vamos a estar acá. Eh, don Antonio, este... acerca de la proposición que usted me hizo, eh, todo fue una broma, ¿verdad? Vamos, González. Voy a tener que dejar el cajón y las investigaciones. Me voy a poner a pedir limosna. ¿Quieres un consejo? Mejor entiéndetelas conmigo. Los muchachos son un poco brutos y a veces se pasan. Total, lo único que tiene que hacer es poner en este papelito los nombres. es que yo no sé escribir. Sargento, ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Parnato! ¡Parnato! ¡Ay, Antonio! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ay, Agatá! González y tú se conocen, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, él vino una vez por aquí. Eh, mucho gusto. La institutriz del niño, la señorita Domínguez. Ah, sí. Úrsula Leontina Domínguez para servirle. Es un placer. Lo invité a que viniera. González cenará con nosotros y dormirá aquí. Pero no tiene que molestarse, don Antonio. Mañana nos vamos temprano para Penal del Río. Así que no regresaré hasta dentro de una semana o quince días. Pero, ¿y eso por qué? No, cuestiones de la directiva del club. Asuntos urgentes que resolver. Y para colmo, ahora tengo roto el carro. Me es mucho más incómodo trasladarme. Precisamente ahora, Antoni. ¿Qué pasa ahora? No, no nada, mi hermano, nada. Nada. Siéntese, señor González. Siéntase como en su casa. Moro. Un salto. Un salto. Un salto. Eh, ¿cómo andas, Quiroga? Siéntame. Por fin, lo encontraste. ¿Dónde estás? Ni jota. ¿Entonces qué tú haces aquí? Oiga, estoy cansado. Usted no sabe de la sansa que yo había visto el día. ¿Tú no sabes dónde vive el chiquito? Qué sé yo. Si lo supera, hace rato que hubiera venido y se lo hubiera dicho. Aunque yo la última vez que lo vi fue en el parque. Hablando con el viejo churrioso ese. Con el griego. Sí, el viejo churrioso ese que anda siempre en la calle. ¿Y dónde fue que tú lo viste? En el parque. ¿Tú no te acuerdas a qué hora fue eso, más o menos? Eso fue ayer. Yo llegué y le metí un agitón y lo hice largarse. A lo mejor parece que no apareció hoy en tres días. Oye, yo tengo que agarrar al chiquito. ¿Tú entiendes eso? Pero venga acá, Quiroga. Si usted lo tiene que agarrar, ¿por qué usted no va y lo denuncia con la pilosía para que lo cojan y lo metan tres? Ya te dije que nada de policía en esto. Se atiende bien. Tú no le puedes decir a nadie nada de esto. Oiga. Ni a Panchito. ¿Quién es Panchito? Oye, ¿qué tú haces con la rata esa? No, un momentico ahí. Un momentico ahí, que esto no es ninguna rata, Quiroga. Él es Panchito. Panchito, saluda al señor Quiroga, que él es de buena gente. Dale, guarda, guarda eso. Oiga, pero saluda lo que sea porque se va a poner bravo. ¡Guarda el bicho ese! Te atiende y deja la bobería. Trata de encontrarme al chiquito ese. Y yo te voy a pagar bien. Yo se lo voy a traer, Quiroga. Yo se lo voy a traer. No, pero vale. No, Quiroga, pues no me estén que hay una facultad. ¿Una qué? Una facultad que es cuando hay un lío y es... Tú querrás decir una dificultad. Eso, eso mismo. ¿Cuál es la dificultad? Oiga, que por estar corriendo detrás del fin ese del día, no podía hacer ni una sola limpieza. Panchito y yo estamos... Oiga, ¿usted cree que... Que me voy a dar algo ahí, aunque sea por matar hambre? Coge. ¿Tero esto nada más? ¿Y qué más tú quieres? Con matar hambre está bueno eso. Oiga, y Panchito. Él también tiene boca, Quiroga. Mira... Tú tratas... De traerme o decirme a esta chiquito ese que yo te voy a dar más. Yo se lo traigo. Aunque sea el último que yo haga, yo se lo traigo, Quiroga. Y si acabaron estas novelitas de aventuras de corsarios y piratas, tendrá que olvidarse de estas lecturas nocivas que le enferman la mente. Es que la única nociva y que enferma la mente que es usted, señorita Domínguez. Y si, me refiero a todos... Ella, nos estás viendo... Dos cervezas aquí. Tengo his... Iti Scohil... Ya te tengo ir! ¡Pues Pumas a ti! Se centuny, están conozc懂 de un bakın! ¡Tira... ¡Susanda! El leben... Si Tony, ¿dónde está? Que no lo he visto. De Tony quería hablarte. No te quise decir nada delante de la visita. ¿Qué pasa con él? ¿Hizo algo malo? Salió sin pedir permiso. Y estuvo desaparecido toda la tarde. ¿Pero y eso? ¿Eso? Ay, mi amor. Eso significa que el niño está necesitado de que se le aplique un correctivo. ¡Cuárate! 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 Te soltaron, mijo. Me soltaron, mijo. Y eso no fue todo. Lo más grave es que se está inventando cosas. ¿Inventando cosas? Le contó a la señorita Domínguez que un hombre había matado a otro. ¿Cómo? Como comprenderás, Antonio, esto es ya el colmo. Tanto la señorita Domínguez como yo convenimos en que no debías traerle más novelitas de esas que perturban su mente. ¿Dónde está él? En su cuarto. Le dije que no saliera a Bahía hasta que tú llegaras. Qué gente mabuzadora, carajo. Mira cómo te pusieron. Te dieron con tojo. Pero no, no me sacaron ni una palabra. No consiguieron que yo dijera el nombre de todo lo que está metido en el paro. Ya no hay paro, mijo. ¿Cómo? Trajeron unos hombres de yo no sé dónde y se pusieron a sacar el tabaco. Rompehuelga. Los consiguieron, los trajeron. Ahora sí comprendo. Por eso fue que el sargento dejó que me fuera. Rompehuelga y... ¿Y Felito? ¿Me has regresado? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Moro. ¿No? Moro. ¿Qué raro eso? Me? ¿A ti qué te pasó, muchacho? Eh, papá, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó, Tony, que saliste sin pedirle permiso a tu tía? ¿Y cómo vino? Yo estaba jugando. ¿Jugando? ¿Con quién? Con Felito, un amiguito mío. Felito. Un negrito vagabundo que anda por ahí. ¿Pero cómo es eso, Tony? Nada, tuve mala suerte, Quiroga. Pero déjeme explicarle, bien explicado. Mire, resulta que yo estaba prosiguiendo el fin ese. Percy. Percy. ¿Qué? ¿Me vas a comprar una persicola? Menos mal, Quiroga, oye, me... No, chico. Persiguiendo. ¿A quién? Ah, carajo. Oiga, ¿usted está bravo? Manduria, acaba de decirme que fue lo que pasó. Estaba persiguiendo al chiquito ese. Oiga, ¿y usted cómo sabe? ¿Se te fue? Trompecé con una escalera. ¿Tropezaste con una escalera? Un tipo pintando. Sí. ¿Y qué? Nada, que al trompecé con una escalera, perdí el desbalance, entonces, ¡pum! Ahí mismo me cayó toda la lechaza arriba. Lechada. ¿Eh? La lechada que te cayó arriba. Oiga, ¿usted estaba ahí? Fíjese, yo sabía que usted estaba ahí. Yo sabía que usted estaba ahí porque en serio empecé, nada más que agarré el piñe, empecé a llamarlo a usted y tú. ¿Entonces el chiquito se te fue de las manos, bandurria? ¿Usted lo vio? No, yo no vi nada. Esta bella tuve mala suerte, Quiroga. Yo reconozco que tuve mala suerte, pero para las otras yo los cojo. No, no hay otra. No hay ninguna otra, bandurria. Me voy a ocupar de esto yo solo. ¿Entonces usted dice que vio a chiquitos hablando con el griego? Sí. No, pero eso se lo dije yo, Quiroga. Tú te callas. Estoy seguro de que ese chiquito tiene algo que ver con el griego ese. Seguro que le robó como me hizo a mí. ¡Falito, no hay ningún baúndo! ¿Qué? ¿Tú te atreves a desmentir a tu tía, Tony? ¿Tú estás oyendo esto, Antonio? Tony, Tony, a las personas mayores no se les desmiente, mucho menos tratándose de tu tía. Está bien, no lo voy a hacer más. Pero es que le estoy diciendo la verdad. Hay que avisar rápido a la policía. ¿A la policía? Cuidado con la misma otra vez. Es la verdad lo que le estoy diciendo. Tienes que creerme. ¿Ves? ¿Ves lo que yo te estoy diciendo, Antonio? Sí, sí. Ya veo, ya veo. ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Créanme! Por favor, papá, créeme, le estoy diciendo la verdad. La verdad, mataron a ese viejo y Felito y yo lo vimos. ¿Ves? ¿Ves, Antonio? ¿Ves? ¿Ves lo que yo te estoy diciendo? Mira, güey. ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Tienes que créerme! No, no, no. Está lleno de fantasía. ¡Ay, no son fantasías mías, tíada, créanme! Se está inventando cosas. ¡Eh, no invento nada! ¡Tía, es la verdad! Si no avisamos pronto a la policía, el asesino se va a escapar. Esos son los libros de aventuras que lees y los episodios que oye por la noche que lo tienen así. No son ningún libro de aventura. ¡Es la verdad! ¡Ese hombre va a venir y me va a matar para que no hable! ¿Te imaginas cosas? ¡No imagino nada, tía! ¡Es la verdad! Bueno, ya, Tony, ya, no le grites así a tu tía. De seguir así acabará por enfermar, sí. Papá, mira. Por favor, créeme. Estoy diciendo la verdad, la verdad. Bueno, está bien, está bien. Cálmate, cálmate. Mira, nosotros dos estábamos jugando a la pelota. Cuando nos acercamos a esa cabaña y lo vimos todos con una rendija. Bueno, bien, bien, pero tranquilo. No te pongas así. Y en el piso estaba ese hombre, el viejo, con sangre en el cuello. Y de pie, el otro hombre con la cuchilla en la mano. Y nosotros... Mira, después salvamos tú y yo, Tony, ¿eh? Después. Ahora descansa. No, papá. Después, Tony, después. Increíble. Vaya. Ay. Mira. Te convences, Antonio. Que lo que te decimos es cierto. ¿Ya le explicó a don Antonio, señora Agatha? Sí, sí. Y hablamos con Tony. Sigue igual. Es como para preocuparse, don Antonio. ¿No le parece? Sí. Ay. No, no, déjame, hermanito. Contesto yo. ¿Oigo? Hola. ¿Oigo? ¿Oigo? Un equivocado, seguramente. Hay que hacer algo, Antonio. Este muchacho no puede continuar así. Son esas lecturas nocivas, don Antonio. Las que le tienen así. ¿Y usted qué lee, señorita Domingo? El catecismo, don Antonio. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces, Fernández? Entierren al viejo. Yo voy al cuartel a informar al capitán Luzgardo. ¡Adiós, velito! ¡Adiós, Pucho! ¡Adiós, Pucho! Ahora sí que te agarré, ¿viste? ¡Cuéntame! ¡No te voy a soltar nada, chico! ¡No te voy a soltar nada! ¡No te voy a soltar nada! ¡Te dije que no! ¡No te voy a soltar nada, te dije! ¡Cuidá arriba! ¿Qué arriba ni arriba? ¿Tú te crees que me vas a coger con eso otra vez? ¡Sí, amigo! ¡Ay! ¡Lo mató! ¿Qué hay, sargento? ¿Y qué, Quiroga? ¿Aquí me ve? Sí, ya veo. Hace un rato lo vi por ahí abajo y ahora lo veo aquí. ¿Quiere tomar algo? Lo mismo que usted. Moro. ¿Lo que te pidan? Un penaltas, Moro. ¡Qué fastidio, caramba! ¿Pasa algo? El viejo ese, vendedor de billetes, que ahora apareció muerto. ¿Quién? El griego ese. Ese mismo. ¿Y eso le dio un patatúo al viejo, no? Se lo arrancaron, Quiroga. ¿Cómo? Lo asesinaron. Ah, carajo. ¿Entonces lo que yo vi? ¿Qué fue lo que usted vio, Quiroga? ¿Toni? ¿Cómo? ¿Toni! ¿Toni, mi cielo? ¿Vamos a comer? ¿Eh? Lindo. ¿Desde cuándo viene notando esa conducta Antoni, señorita Domínguez? Bueno, a decir verdad, don Antonio, desde hace varias semanas. ¿Cómo? ¿Antes de venir para acá? Desde mucho antes, don Antonio. ¿Pero por qué no me lo comunicó antes, mujer? Bueno, porque pensé que era una cosa pasajera y que... Entonces no le di mucha importancia. Me va a disculpar, don Antonio. De verdad, que me va a disculpar. Pienso que todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué, señorita Domínguez? A tiempo de que... ¡Deja! ¡Deja! ¡Portesto yo! Ay, este color de uñas no me viene bien. Acaba de atender al teléfono. Ay, ya voy, Antonio, no me agites. Estás muy apuradito porque yo contesto al teléfono. ¿Hola? Diga. ¡Diga! ¡Diga! Debe ser alguien, ¿verdad, Antonio? Que no tiene otra cosa que hacer. ¿Van a salir la mesa? Sí. ¿Puedes avisar a tu amigo? Ay, voy a cambiarme este tono, ¿ok? Señorita Domínguez. ¿Pasa algo, señorita Domínguez? No, 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 don Antonio, no, no. Bueno, sí, don Antonio, sí. Es que... Esas historias que me está contando Tony me tiene la cabeza un poco... De eso precisamente quería hablar. De eso. Usted dirá, don Antonio, sí, usted... ¿Oigo? Sí. Sí, soy yo, sí. No, no. ¿Hace mucho rato llegaron? Sí. Sí, sí, llegamos hace un ratico. González y yo. Él se quedará aquí esta noche a dormir. Sí. Bueno, ya sabes que... Señorita Domínguez, puede ir un momento a ver si Agatha necesita algo. ¿Y usted no me quería decir algo, don Antonio? Sí. Después, después. Ah, bueno, con permiso. Dime, amor. ¿Con quién estabas hablando? Con la maestra del niño. No te pongas celosita, amor. Si es una vieja solterona. Muy buena maestra, eso sí. Por eso la tengo empleada, para que le dé una buena educación al niño. No, 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 no. En esta ocasión no podrá ser. Pero, no te desesperes. Todo se arreglará. Mira, ¿tú no has visto ese anuncio de propaganda que sale por la televisión que dice que hay que tener fe que todo llega? Ah. Ajá. Te llamo mañana. No. No, no, chica. No, no. No me vuelvas a llamar. Yo te veo mañana. Sí, claro. Antes de salir para allá, para apinar. Besitos para ti. Chao. ¿Y la señorita Domínguez? Repentinamente, se sintió indispuesta. Dijo que iba a acostarse temprano. A propósito, Toni, dice tu maestra que sigues entretenido durante la hora de clases. Tía, pero yo estudio mis lecciones. Bueno, dice la señorita Domínguez que a veces pareces estar en el limbo. A esa edad, a veces, eso ocurre. A mí, cuando estudiaba, me sucedía lo mismo. Sin embargo, no por eso yo he dejado de aprender. Pero no es lo mismo, señor González. La materia que se da hoy seguramente no se daba en su tiempo. ¿Ah, no? Es que la matemática ya ha cambiado. Dos y dos no somos cuatro. No, no, pero yo me refiero a otras cuestiones de la vida, señor González. Por ejemplo, a la educación, a lo que es la enseñanza. Existen otros métodos más modernos. Bueno, ya lo decía mi difunto Celestino, que en gloria esté. Todo evoluciona. Ya deben haber encontrado el cadáver. ¿Del difunto Celestino? El difunto Celestino era mi esposo, señor González. Y murió hace 20 años. Perdón, señora, perdón. Este muchachito habla de un cadáver que solo existe en su imaginación. ¿Cómo que en mi imaginación, tía? ¿De qué cadáver habla? No, no le da caso. Son tonterías. Papá, ya llamaste a la policía. Tony, está bueno ya de eso. ¿Qué eres? Qué barbaridad. Pero tienen que creerme, por favor. Le estoy diciendo la verdad. Mataron a ese viejo y Felito y yo lo vimos. ¿De qué viejo habla? Desde la cabaña. Tony, ya es suficiente, por favor. Que lo mataron contra. Tony, ¿qué expresiones son esas? Ese es el mataperros con el que él se reúne. Lo malo se pega, Antonio. Felito no es ningún mataperro, tía. Y tampoco es malo. Tony. Y además se ha vuelto respondón. Vete para tu cuarto. Papá, pero... Para tu cuarto, Tony. Más tarde hablaremos tú y yo. Dale. 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 Lo mandaré de vuelta para la felicidad con la señorita Domínguez. Ay, Antonio, no es para tanto. Es cosa decidida, Agatha. Sí. Ya sé que cuando tomas una decisión, eres igualito a mi difunto Celestino. Tengo lo rieste. Agatha, por favor, que Celestino solo hacía tu voluntad. Ay, Antonio. Menos cuando se emborrachaba. ¡Antonio! ¡Respeta la memoria de los difuntos! ¿Qué pensará el señor González? No, no, no. Por mí no se preocupen. Hagan como si yo no estuviese. Con permiso. Discúlpeme a mí también, señora Agatha. Sí. Con su permiso. Sí, sí. Ay, Celestino. ¿Tú qué te creías que tenías tan bien guardados todos tus secreticos? Y todos, todos conocíamos de tus grandes debilidades. Ay. No, 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 no. No puedo, don Antonio. Por favor, yo no puedo hacer eso que usted me pide. Pero, ¿por qué no, González? Es tanto el sacrificio. Mi hermana, vaya, no vamos a decir que es una cosa colosal, pero tampoco está tan desechable como mujer. Tiene sus encantos. Por favor, don Antonio. Nosotros nos conocemos desde hace años. Somos muy buenos amigos. En nombre de esa amistad, yo le pido que se quite eso de la cabeza, por favor. Está bien, hombre. Está bien, siéntese. Está bien. Claro, llegué a tener la esperanza de que en usted hallaría la ayuda que tanto necesito, pero bueno, veo que es inútil. No hay manera de compensarlo. Yo, don Antonio, a usted lo respeto y a su señora hermana. González, González, usted es un hombre soltero, libre y sin compromisos. Y usted también lo es. ¿Qué más está decirle a su hermana que usted tiene una novia? No, hasta que ella esté comprometida con alguien, González. Conozco a mi hermana. Es una mujer chapada, la antigua, que conserva las tradiciones y está un poquito... Ah, y eso es lo que usted me quiere tirar encima. Perdóneme, don Antonio, pero me hace pensar que usted no es mi verdadero amigo. González, mi hermana tiene una fortuna en el banco. ¿Lo sabía? ¿Eh? No tiene hijos. Solamente un sobrino, Tony. Pero si estuviera casada, su esposo pudiera ser su beneficiario. ¿Qué es lo que usted me está proponiendo, don Antonio? Yo soy un hombre íntegro. No, 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 amigo mío, no, no, no se confunda, no, no, no. Por supuesto que yo nunca pondría en duda su integridad, de lo contrario, ¿cómo voy a proponerlo como candidato a ingresar a mi familia? Hombre, siéntese, por favor, siéntese. No se ponga así. Tú no me digas que lo agarraste y se te volvió a escapar. Yo lo tenía, Quirola. Mire, por la madre mía que yo lo tenía. Pero mire, me cae esa cosa en la cabeza. ¡Cállate, chico! Siempre lo mismo. Condenado, chiquillo, esto. ¿Qué chiquillo? Hay otro que anda con el negrito limpia de bota ese. Ese no lo había visto nunca. Y no iba más vestido. Oiga, Quirola, pero a mí usted nunca me dijo que eran dos. Me tiene a gole escondido. Esta noche ella llamó a González. Tres veces. Me está presionando. Pero yo no puedo anunciar mi relación hasta tanto Agatha, mi hermana, no tenga la suya. ¿Me entiende? No, no, no lo entiendo. ¿Y en qué cláusula y en cuál contrato está eso? No pídese de las cláusulas y de los contratos, González. Escúcheme. Sí, Agatha encuentra algo que vaya que la distraiga. ¿Eh? Que la... Espero que me entienda lo que le estoy diciendo, ¿no? Ella me dejará en paz. No pondrá reparos en mi relación con Marielena. Ah. Y esa distracción que usted está buscando para que su hermana lo deje tranquilo tengo que ser yo. Le agradezco su hospitalidad, don Antonio. Me marcho. No, pero un momento, González. No se ponga así, hombre. Asómese. Asómese para que vea lo fea que está la noche. Va a llover otra vez. Está anunciado un mal tiempo para Occidente. Don Antonio, yo tengo mi casa y no queda muy distante de aquí. Y si el tiempo se pone peor, ¿cómo se las ingeniará para llegar mañana aquí? Tenemos que salir temprano. Está bien. Está bien. Pero para lo otro, no cuente conmigo. Ya me no sales. Mi hermana Agatha tiene sus encantos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí a esta hora? Los jueces de los Ramos andan buscando a ti y Quiroga andar con ellos Quiroga ¡Toni! ¡Es que no te olvido! ¿Qué le digo? No, y si te buscan a ti me dejan estar buscando a mí también ¿Tú no se lo dijiste a tu papá? Sí, yo sí pero no quiso creerme no me creyeron ni una sola palabra ni mi papá ni la tía Agatha ni la señorita Domínguez ¿Estamos metidos en un lío? Parece que sí Pero qué emocionante, ¿verdad? Como en las novelas de aventura ¿Qué? Ahora tenemos que pensar cuáles van a ser nuestros próximos pasos a él Yo que ahora a mi casa no vuelvo ahí están en su guardia buscándome, nona Ya lo tengo ¡Ven conmigo! ¿Para dónde? ¿Para la casa? ¿Tú estás loco? ¿Entiendes chico? Mi casa es el único sitio donde nadie vendrá a buscarte ¿Tú crees? Sí Eso lo he leído yo en los libros de aventura Nadie va a buscar al perseguido al lugar donde menos se cree que está Si tú lo dices tú sabrás Pero oye, si tu tía me ve No te verá porque tú vas a esconderte ¿Dónde? En mi cuarto Anda, anda, ven y no hagas más preguntas Eres peor que Blanchet ¿Y ese quién es? Ese es el escudero Los tres mosqueteros No me digas que tú no has leído ese libro Bueno Es que yo sé leer más o menos Pero no te preocupes por eso Pronto aprenderás Vamos Come, Panchito Dale, come No se da mucho pero al menos te va a servir para quitarte el frío Que está Arranca, Bandurria ¡Ajila! Pero, Teniente Si llena más esto de aquí y alimentar mercuriel ¡Targento! Y ajila te dije ¡Vamos! Que aquí ya no se puede ni alimentar los animales ni nada Oye, son grandes com El grifo los 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué casa más linda tienes tu tía? No. Y eso que no has visto la finca de mi papá. ¿Y qué bien se debe dormir aquí? Acuéstate. ¿Cómo? Que te acueste, chico. ¿Qué te pasa? Mi papá y mi abuelito. Deben estar muy asustados. Porque todavía no he llegado a casa. ¿Y lo encontraste? ¿A dónde puede haberse metido ese muchacho? Algo tiene que haberle pasado. No diga eso, mi hijo. No lo diga. Mira qué. Fui al parque. Le pregunté a todo el mundo. ¿No lo han visto? Dejen por la tardecita. ¿Fuiste al cuartel de la guardia rural? Maro, ¿tú no has visto a Quidoga por ahí? No tiene hijos. Solamente un sobrino. Tony. Pero si estuviera casada, su esposo pudiera ser su beneficiario. No, 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 no. Aléjate, tentación. Aléjate. ¿Se siente usted bien, señor González? Sí, 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 sí. Bueno, pues, no tenga pena por mí. ¿Puede sentarse? No, hasta que usted lo haga. Ah, muy gentil de su parte. Gracias. Eh, ¿no la vi a la hora de la comida? No, es que no me sentía del todo bien. ¿Algún problema? ¿Problemas? Ay, señor González, los problemas nunca faltan. Pero en esta casa no deben haber muchos. Don Antonio es todo un caballero. Bueno, sí, sí que lo es. Ay, es un hombre encantador. Eh, y la señora Ágata, ¿qué tal? La señora Ágata, oh, una magnífica persona. No, de ella sí no puedo tener ninguna queja. No, claro que no. Es ese niño. Tony. La causa de mi preocupación. Y ahí, ahí es donde está el problema. Pero, ¿qué sucede con el niño? A mí me parece un muchachito bueno, muy educado. No, no es que sea malo, no. Lo que sucede es que es un niño que... que se inventa cosas. Yo digo, señor González, que la culpa la tienen esos libros que lee. Sí, la lectura es algo muy bueno. Quien lee más, aprende más. Sí, pero depende de qué tipo de lectura. No esas novelitas de corsarios y piratas. Naturalmente, a él se le permiten ciertas libertades por aquello de que está solo. No tiene con quién entretenerse. En fin. Solo. ¿Y el amiguito ese que anda con él? ¿Cuál amiguito? Ese con el que lo vi pasar hace un rato. Mi papá y mi abuelito. Deben estarme asustados porque todavía yo no he llegado a la casa. Pero ¿qué vas a hacer? Si vas para allá, seguro que te cogen los guardias. Ni loco. ¿Y entonces? Pero... Pero tampoco puedo quedarme aquí, Tony. Y si viene tu ti y me descubre, le avisarán a los guardias y me vendrán a buscarme. ¡Tony! ¡Ay! ¡Tony! ¡Abre la puerta, vosotros! ¡Dale! ¡Tony! ¡Tony! ¡Tony, sé que está despierto! ¡Abre la puerta! ¿Dónde está? ¿El qué? ¿El chiquito que anda con usted? ¿Chiquito? ¿Conmigo? No, no. ¡No! ¿El señor González lo vio entrar con un chiquito? ¿A mí? No puede ser, no puede ser porque yo no he salido de aquí. Espera un momentico, Tony. ¿Tú me vas a decir a mí que yo no te vi a entrar con el otro muchacho? No, no. Yo después de la comida subí y me acosté y ya. Yo juraría que los vi a los dos. No. ¿Vio usted mal de eso? ¿Desde cuándo se encierra usted por dentro, jovencito? Mire, usted sabe que mi tía me dijo que subiera y que no saliera. Y entonces yo subí y simplemente me encerré. Vaya, vaya. Vaya, ¿y entonces por qué duerme con este abriguito puesto, eh? Es por el frío. Hace mucho frío. Ah, hace mucho frío. Aquí hay gato encerrado, señor González. No, no, no. Aquí no hay ni gato ni perro encerrado. Bueno, pues ¿de qué se ríe, jovencito? No, de nada, de nada. Mire, puede hasta mirar en el clóset si usted quiere. Ah, precisamente, eso, eso es lo que voy a hacer. Alabado, viejo. Yo le digo que algo tiene que haber pasado, viejo. Felito no acostumbra quedarse de noche. Lo sé, lo sé, mijo, lo sé. Pero no nos vamos a calentar la cabeza y vamos a seguir buscando. Vamos. Vamos, mijo, vamos. Vamos. Ah, señor González. Mire, me hace falta que me ayude a atrapar a un ratón que se me tenía... ¡Ay, no, mi ratón! ¡No! ¡Ay, no! ¡Que me arruincen esos bichos! Calma, señorita Domínguez. Calma. Calma. Eh, Toni. Eh, yo soy tu amigo. A mí me lo puedes decir. Yo te vi entrar con ese muchacho. No, usted no puede haberme visto porque yo no he salido de aquí. Ah. Ah. ¡Ay! ¿Dónde estará Felito, viejo? ¿Dónde se habrá metido? Es sargento. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Que mirara ahí, en el lugar donde me escondía. Bueno, eso lo he leído yo en las novelas de aventuras. Y se hace para despistar. Sí. Y por ahí te me descubre. Ah. Pero no lo hicieron. Y eso gracias a que me acordé rápidamente que la señorita Domínguez detiene terror a los ratones. ¿Toni? ¿Yo no soy un ratón? Claro que no, chico. Pero tenía que decirlo. ¿O qué tú querías? ¿Que la señorita Domínguez abriera la puerta del clóset y te descubriera? Bueno, sí, es verdad. ¿Entonces? Algo raro está pasando en esta casa. Me mantendré vigilante por si acaso. Si pudiera haberle a mi papá y mi abuelito. No vas a poder. Si la guardia de la rural te anda buscando, va a ser muy difícil. No, guardia. Y quiroga. Ese grandulón de bandurria. Ya son mucha gente buscándote. Pero mi papá y mi abuelito se van a poner muy tristes. Mira. Vamos a hacer una cosa. Tú me dices dónde queda tu casa. Y yo mañana por la mañana trataré de hacerles llegar un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, eso lo he leído yo en las novelas de aventura. ¿Y esto que estamos pasando? ¿Es una novela de aventura? Bueno, si no lo es, se parece bastante. Tengo sé. Y no he comido nada en todo el día, mientras estábamos jugando. Mira, salir en busca de provisiones. Es algo que deben saber hacer los aventureros. ¿Los qué? Te traeré algo de comer. Eso. Y saldré al campamento. ¿De qué campamento habla? Te traeré jugo. Eso. Y algo de comer. Pero primero, me pondré esto por encima. Por si veo a la señorita Domínguez. Dale un buen susto. Y algo de comer. Y algo de comer. Y algo de comer. ¡Gracias! ¿Qué misterio habrá en esta casa? ¿Todo eso para mí? Sí, claro. ¡Te cogí! ¿Eh? ¿Y yo que pensé que usted era un caballero más atrevido? ¡Sufresco! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me veamos, Antonio! ¿Qué jueguitos nocturnos son estos, González? ¿Puede usted explicarme? Don Antonio, don Antonio, no es lo que usted se imagina. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No se va a cerrar ya! ¡Toni! ¡Ya voy, tía! ¡Ahora bajo! Ahora te traigo el desayuno. Espérame aquí. Tony, ¿se puede saber por qué tú te encerraste por dentro? Tía, para estar más tranquilo. ¿Cómo más tranquilo? Sí, tú sabes, para que nadie me molestara. Qué niño. Tu padre está muy bravo contigo. Tú lo sabes. ¿Mi papá? ¿Conmigo? Sí. ¿Y eso por qué? Tú lo sabes. Y están a mandarte de nuevo para la finca La Felicidad, si no te portas como es debido. Buenos días. Ah, buenos días, señorita Domínguez. Tenga la bondad. Siéntese para que desayune. Buenos días. Buenos días, nene. ¿Cómo pasó la noche? No muy bien, señora. ¿Y eso, señorita Domínguez? ¿Tuvo pesadilla? No. Buenos días. Buenos días, mi hermanito. Buenos días, don Antonio. Buenos días, papá. ¿Talmiste bien, Tony? Sí. El señor González ya despertó. Tenemos que irnos. Mi hermano, antes de que te vayas, yo quiero hablar contigo. ¿Puedes hacerlo? Antonio, en privado. Señora Agatha, si usted quiere yo... No, 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 de ninguna manera, señorita Domínguez. Por favor, continúe usted con su desayuno. Yo puedo hablar después con mi hermanito. Es solo un minutico. El capitán Lugardo no se encuentra en estos momentos. Lo siento, pero no podemos hacer nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Se puede saber qué tú haces aquí otra vez? Parece que te gusta este lugar. Buenos días. Buenos días. Estaba preguntando por usted, González. Siéntese. Siéntese y desayune que tenemos que irnos. No, 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 gracias, don Antonio. De verdad que no apetezco nada. Yo lo que quisiera de ser posible es que nos marcháramos ya. Pero siéntese, hombre. Hay que desayunar primero, ¿no? De verdad, don Antonio, es que no apetezco nada. ¿Usted nos está despreciando el desayuno? No, 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 señora Agatha. En modo alguno. Bueno, pues entonces haga el favor de sentarse y de que se ve tanto apuro. Siéntese ahí, tenga la bondad. Sí. Está bien, está bien. Solamente tomaré un café. Con permiso. Es que recordé que tenía algo que hacer. Tony, dentro de un cuarto de hora comenzamos la clase. ¿Se le sirve su café, señor González? Eh, sí, señora Agatha. Muchas gracias. Bueno, mire, como yo le explicaba, capitán, no es que a mí me guste venir a este lugar. Pero es que mi hijo falta de la casa desde ayer. Ah, sí. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Aquí no vengas a buscarlo porque no lo vas a encontrar. A no ser que... Sargento, anoche usted metió preso a algún vagabundo. Mi hijo es un niño, no es ningún vagabundo. A ver si se quedó jugando por ahí. Aquí no vengas a molestar más. ¿Está claro? O es que tú no estás mienta, chico. ¿Qué vamos a hacer contigo? Vámonos, mijo. Vámonos. Sí, vámonos. Que ya veo que aquí no hay nada vuelo que buscar. Eso lo discutimos después, Agatha. Ahora no puedo. Antonio, mi hermanito, por favor. No mandes a Tony para la finca La Felicidad. Mira que es que yo me siento aquí tan sola. Cuando yo regrese, hablamos, ¿eh? Ay, ay, Antonio, déjame decirte que Tony está muy arrepentido de lo que dijo. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Arrepentido yo? Sí, sí. No, tía. Yo no estoy arrepentido de lo que dije. Ay, Tony. Porque es la verdad. Tony, por favor. Yo vi cuando ese hombre mataba al viejo. Tony, por favor. No, si ya debían haber avisado a la policía. Cuando es que venga y me mate a mí para que no hable. Tony, está bueno ya de eso, por favor. Tony. Si te estoy diciendo la verdad. Tony, por favor. ¿Y decías tú que estabas arrepentido? No, no, no. No, no, no. No, no, déjame explicarle la verdad. Ay, ay, Tony, por favor. Que salga mañana con la señorita Domínguez para la finca. No, no. Que no se hable más del asunto. Antonio, no me hagas eso. Antonio, déjame explicarte. González. Niño, lo has echado todo a perder. Señorita. Ay, no se me acerque. No se me acerque. Señorita Domínguez, yo solamente quería explicarle. Si da un paso más, le pego. O grito. Pero es que no hay ninguna necesidad. ¡Lucurioso! ¿Qué? ¡Sátiro! Pero, pero... ¡Impúdico! Pero, pero... ¡Impúdico! Yo traté de interceder por ti con tu padre y mira lo que has hecho. Ahora te mandarán de nuevo para la finca a la felicidad. Es que hay un asesino suelto, tía. Ay, ay. Ay, ustedes si no me creen. A tu cuarto. Y no saldrás de allí, Tony, hasta que yo te llame. Tía, pero... Ahora que me acuerdo, tengo que esperar aquí a la señorita Domínguez para dar las clases. ¿A tu cuarto? Sí. ¡Cuidadito! Ay, Celestino. ¿Ves lo que estoy sufriendo con este niño? Ay, Celestino, si tú estuvieras a mi lado. Estoy desesperada. Ay. Es imposible. No hay quien lo controle. González, no es a la señorita Domínguez, es a mi hermana Ágata quien debe conquistar. Déjeme explicarle, don Antonio. Es que todo esto ha sido un error. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué tú haces? Para luego, papá. Pero tú nunca habías hecho eso. Es que yo nunca he sido castigado. Este niño está actuando de una manera muy extraña. Peppa, mire, deje eso para después. ¡Majiro! ¡Ah! ¿Qué hay, Quiroga? ¿Tú no has visto a Bandurria por ahí? ¿A Bandurria? No. ¡Ah! Mira a ver si está durmiendo en los portales de la iglesia. Pero a veces se tira por ahí. Está ahí. ¡Quiroga! ¿Te enteraste? ¿De qué? ¡Mataron al griego! ¡Ah! El viejo Guilletero. ¿Por poquito? Sí. Por suerte hoy llegué a tiempo y le dije que dejara la limpieza para otro día. Mientras tú estés aquí, esa puerta tiene que estar cerrada. ¿Y cuando tú salgas? Sí, es verdad. ¡Ya sé! Te encerrarás en el clóset. ¿Ahí adentro? ¿Y si van a buscar ahí? ¿Eso? También es verdad. Hay que pensar en algo. Tony, yo no voy a estar encerrado aquí para toda la vida. Bueno, Monseñor Luis. Estuvo mucho, mucho tiempo escondido. A la vista de todos. Y sin que nadie lo descubriera. ¿Y ese quién es? Ese es el prisionero de la Máscara de Hierro. ¡Oye! ¿Así como tú buscas condenado chiquito es? Tony, ¿por qué tu papá no va y denuncia a Quiroga a la policía? A él sí le creen. Yo no te he dicho a ti que mi papá no quiere creerme. Nadie en esta casa quiere creerme. Entonces, ¿estamos en un problema? ¿Cómo que nada de nada, chico? Así mismo, Quiroga. Oye, como si se lo hubiera tragado a la tierra. La tierra no se traga a nadie. Ese tiene que estar escondido en algún lugar. Oiga, Quiroga. ¿Fue mucho lo que le robó el piñez? Eso no es asunto tuyo. Tú ocuparte de traerme el niño ese, que yo te voy a pagar bien. ¿Verdad? Voy a montarme en patines. ¿Qué patines? Nada, nada. Es un decir. En mi vida ha tenido un par de patines, Quiroga. Pero bueno, si usted me quiere regalar un par para correr más rápido detrás de los piñezas, yo no me pongo bravo, ¿sabe? Oye, oye, no. Deja el cajón ese. No, usted está loco, Quiroga. ¿Y con qué me busco los frijoles? Con lo que yo te voy a dar, si me buscas al chiquito ese, no vas a tener que limpiar zapatos más nunca en tu vida, muchacho. ¿Es verdad, Quiroga? Claro. Suelta el cajoncito ese, que solo te sirve de toco y busca chama. Recorre todo el pueblo si hace falta. Y tráelo. ¿Farto el pueblo, Sábanos? No, Pinar de Río entero yo lo revuelco y se lo traigo por una oreja, Quiroga. Está bien, dale, dale. ¿Ahora qué pasa, chico? Nada, Quiroga, que hay una dificultad. ¿Dificultad? Eh, ¿y cómo usted lo sabía? ¿Cuál es la dificultad, Bandurria? Bueno, que me ha echado en el tanque hoy, Quiroga. Oiga, estoy en ayunas y así no va a tener fuerza para correr detrás del fin ese. Ay, Quiroga. Déjame empezar a pompar con timba ahí, Quiroga. Coge, chico. Gracias, Quiroga. Oiga, usted sí es buena gente, mire, cuídeme aquí. Nos vemos. No tenía Quiroga cuando salió de la casa el griego. Y vino a mí por casualidad cuando tropezó y se cayó. Es bastante raro. ¡Toni! ¡Aquí lo se está! ¡Toni! ¡Ya va, tía! ¡Ay, ya! ¡Va! ¡Ay! Te he dicho que no te cierres más por dentro. ¿Entendido? No quiero que vuelvas a hacerlo nunca más. Está bien, tía. Bueno, vamos a salir. ¿A salir? Sí. ¿A la calle? Sí, claro. ¿Yo no estaba castigado? Sí, sí, sí. Pero es que necesito comprarte algunas cosas, mi amor. Y te llevaré conmigo. Así te distraerás un poco. Y no pensarás en tantas fantasías. No, tía, si yo estoy bien aquí, ¿para qué voy ahí? ¿Eh? ¿Que tú no quieres ir de paseo? Eh, no, no quiero. ¡Ay, qué raro! Si a ti siempre te ha gustado salir. ¿A qué se debe ese cambio tan repentino, Tony? No, a nada. Simplemente no quiero salir. ¿Eh? ¿No quieres salir? Bueno, pues vas a salir. ¿Qué te parece? Andando. Vas a venir conmigo y con la señorita Domínguez, por supuesto. ¡Andando! Ah, tía, sí. ¿Eh? Ahora que me acuerdo. Sí. Me duele mucho la cabeza y me siento muy mal. ¡Ay! De verdad. ¡Ay, pobrecito! Pues mira, más me ayudas. Así de paso te llevo el médico. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! Me dijeron que usted quería verme, Capitán Luguerdo. Sí, Quiroga. No te pongas bravo. Siéntate. Ayer, mataron a un viejo que vendía billetes de lotería y que vivía en las afueras del pueblo. Le llamaban El Griego. ¿Tú lo conocías, Quiroga? Bueno, como lo conocía todo el mundo aquí, ¿no? Un viejo andrajoso. Estaba medio loco. Sí, pero hay rumores de que ese viejo andrajoso y medio loco tenía dinero guardado. Y una buena cantidad de dinero. Ah, eso dice la gente. Pero tú debes saberlo mejor que nadie, Quiroga. Que yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ernesto Quiroga. Vamos a dejarnos de hacernos cuentos. Que tú y yo nos conocemos bastante bien. Tú mismo me dijiste que andabas dándole vueltas a un asunto ahí. Me hablaste de una vieja ricachona. ¿Te acuerdas? En el bar del Moro, cuando hablamos. Yo me hice el desentendido. Pero estaba seguro de que tú andabas en algo gordo. Me parece mentira, Capitán. Lo que parece mentira es que tú estés tratando de jugarme cabeza y que no me digas la verdad, Quiroga. Oiga, Capitán. El sargento Fernández te vio por las cercanías de la cabaña del Griego. ¿Qué tú estabas haciendo por allí, Quiroga? Tú sabes que puedo hacerte una acusación por homicidio. Usted me va a hacer eso a mí. No. No. Si vamos a hacer rucho, Quiroga. Fisti, fisti. No te pongas bravo. No, pero es que yo no sé de qué usted me está hablando. No te me hagas el chivo loco, Quiroga, que yo te conozco bastante bien. Yo sé bien quién tú eres. Está bien, pero es que de verdad que yo no sé de qué está hablando. De la plata que tenía escondida. ¡Ven viejo! ¡Ven viejo! ¡Ven viejo! ¡Ven viejo! Allí no había plata por el vacatín. Ah. Entonces, reconoces que estuviste allí. Mire, capitán. Me parece que hasta ahora usted ha demostrado ser mi amigo. Y creo que yo lo he hecho también, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente por eso mismo, Quiroga. En nombre de esa vieja amistad, es que quiero que hablemos claro. Está bien, está bien. Vamos a hablar claro. Le voy a decir cuál es la única verdad. Mañana tu padre quiere mandarte para la finca La Felicidad. Pero si te portas debidamente, aún en contra de lo dicho por él, te quedarás aquí conmigo. Señora, agata por el momento. Señorita Domínguez, aquí vale lo que diga yo. Allá en la finca La Felicidad es Antonio quien manda. Pero aquí, en esta casa, la que manda soy yo. Sí, señora. Claro. Eso es. Si Tony aprende a ser un niño bueno y se comporta debidamente, entonces te quedarás aquí conmigo. Ya sabré yo arreglármelas con Antonio cuando regrese. Tía, ¿y a dónde fue mi papá? Mi amor, tu papá va a estar dos o tres días en Pinar del Río. Espero que cuando vuelva yo pueda hablarle bien de ti, Tony. Ay, a Pinar. Ay, ¿qué pasa, señorita Domínguez? Ay, nada, señora. Ah, entonces vamos ya. Vamos. Y déjese de burlita. Es que usted está muy alterada, señora. No, alterada yo. Ay, siempre se pasa así. Con lo sedada. ¿Qué soy? Sedada, señora, por favor. Ábrela, pues. Sí. Pero cómo no me lo dijo antes, Rosales. No sé. Es que estoy tan confundido, don Antonio, la verdad. Y luego el niño me lo negó tan categóricamente que yo... Pero bueno. No sé, no sé. Pero bueno, 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 bueno. No, no, no. ¿Usted está seguro que vio a otro niño con Tony dentro de la casa? Lo vi, don Antonio. Y luego aquella cosa parada frente al refrigerador con aquella sábana tirada por arriba. ¿Dónde habrá hecho daño el vino, González? Don Antonio, yo solamente tomé una copita. Bueno, a veces con una es suficiente. Espéreme un momento allá afuera, González, ¿eh? Recojo los documentos y nos vamos enseguida. Con el permiso, don Antonio. Don Antonio, recuerde que nos vamos en Guagua y sale dentro de 15 minutos. Y los dos chiquitos esos, ¿dónde están? Ah, ¿usted cree que si yo lo supiera iba a estar sentado aquí ahora? Figúrese usted. Dos chiquitos que andan por ahí con un muñeco que tiene una fortuna dentro. Digo, si es verdad eso que me has contado. Ah, ¿qué pasa, capitán? ¿Hay desconfianza? Sí la hay, sí la hay. De un camaján como tú se puede esperar cualquier trampa. Le digo que esta vez le estoy diciendo la absoluta verdad, capitán. Más te vale, Quiroga. Más te vale. Porque si me estás mintiendo, te vas a arrepentir. Usted me está amenazando. Yo no tengo que hacerte ninguna amenaza, Quiroga. Tú tienes un expediente que por sí solo es una amenaza. Bueno, ¿ya me puedo retirar? ¿Y los dos chiquitos esos? ¿Tienes alguna idea de dónde puedan estar? Imagínese. Cuando yo lo sepa, yo vengo a decirlo. Permiso. ¿Qué pasa, mi hijito? ¿Toni? ¡Ese es el asesino, ese es el asesino! ¡Por favor! ¡Es porque mató a un viejo! ¡Muchacho! ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene el niño? No, nada, señor, nada. Es que él está un poquito majaderito, ¿sabe usted? Nada, nada. Él se inventa cosas. Discúlpenos, señor. ¡No, el asesino! ¡Es porque mató a un viejo en la cabaña! ¡Toni, por favor! ¡Toni, compórtese! Así que asesino yo. ¿Qué cómico del niño? Ay, discúlpenos, señor. Ay, qué pena con este señor, señora Agatha. Ay, discúlpenos, por favor, señor, discúlpenos. Tenga la bondad. No, señora, así no. Tony, pídale perdón a este caballero. ¡A ese! ¿Por quién fue el que lo mató? ¡Asesino! ¡Pero, niño! ¡Ya venga la policía! ¡Policía, policía! ¿Qué ocurrencia? ¡Ay, qué pena, qué pena con este señor, señor! ¡Pasa algo! No, 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 no. No, 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 él es mi sobrino, ¿sabe? No, no, discúlpenos, discúlpenos. No, él está perturbedito, no le hagas caso, ¿sabe? ¡No me toques! ¡No se me acerques! ¡Asesino! ¡Qué pena, pero qué pena con este señor, señora Agatha! ¡Señorito Domínguez, vámonos! Señora, ¿ustedes viven muy lejos de aquí? No, 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 señor, no, no. Ahí enfrente, mire, en aquella casa de las colombinas. ¡No, no, no, no va eso, tío! ¡Déjate, lleguemos a casa, que tú vas a saber lo que es bueno! No, 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 señora, no, no, no regañen niños. Los niños son muy ocurrentes. Ay, perdónenlo usted, señor, perdónenlo. Eso no tiene importancia. Seguramente ha visto muchas películas. ¿La lectura? La lectura es la que lo tiene así. Señorita Domínguez, vámonos de una vez. Discúlpenos, por favor. Vamos, jovencito, que por hoy ha dado bastante dolor de cabeza. ¡Policía! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo te cojo a ti. Muchacho, no digo yo. ¡Suélteme! ¡Estáte tranquilo! ¡Suélteme! ¡Sujételo! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga acá! ¡Ya, suélteme! ¡Se va a escapar el asesino! ¡Se escapa! ¡Ay, pero será posible, señora! Tony, Tony, tú vas a conseguir que yo me ponga brava contigo. ¿Eh? Tía, pero por favor, le estoy diciendo la verdad. Tiene que creerme. ¡Mire, ese hombre va a venir y me va a matar para que no hable! ¿Será posible, señora? ¡Pero le estoy diciendo la verdad! ¡Se va a escapar! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo lo sabía. Lo sabía que esas lecturas nocivas iban a trastornarlo. ¡Mentira! Por favor, tía, llame a mi papá, ¿sí? No. Tu papá salió esta mañana para Pinar del Río. Y yo no pienso molestarlo por tus tonterías. Pero, tía, no son tonterías. Mira, le estoy diciendo la verdad. Ese hombre va a venir y me va a matar para que no hable. Tiene que creerme, tía, por favor. Tony, yo quiero hacer algo por ti. Pero me doy cuenta de que tú no tienes arreglo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza me has hecho pasar en el medio de la calle! ¡Ay, pero yo lo sabía, señora! ¡Yo se lo advertí, señora! Señorita Domínguez, mañana mismo usted se lo lleva para la finca La Felicidad. Y tú te quedarás encerrado. De manera que de ahí no podrás salir. No, tía, no me encierres, por favor. ¡Lo siento! Te di una oportunidad y mira lo que has hecho. Si acabaron las contemplaciones contigo, Tony, no saldrás de tu cuarto hasta mañana por la mañana en que la señorita Domínguez y tú partan para la finca de tu padre. No, no soy auditivo de todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo. Todo cuanto quiero está en mis manos, solo un paso y el destino que me toca adivinar. Puede equivocarse de repente y no soy indiferente si se trata de ganar. Soy cualquier soldado de la vida, uno más entre la historia y todos juntos, además. Si te pareces, soy un mosquetero y si te sirvo como un sueño, no me canso de luchar. ¡Suscríbete al canal!